Suscribite a La Panterita. Fútbol a lo grande, con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Son las 11.29, nos vamos porque ya viene Arturo, el comandante, con su equipo de fútbol a lo grande. Me dicen que vino Orlando Penner hasta acá para hablar de su video, al que estábamos haciendo referencia. Orlando, lastimosamente ese no fue el programa, le buscamos al empezar nomás, y nos dijeron que estaba en una reunión, así que lamentablemente acá la hora es la hora y el comandante ya está para tomar su espacio. Así que en todo caso, mañana le llamamos por teléfono de nuevo a la hora que estábamos buscándolo hoy a la mañana. Nos encontramos mañana. El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues su pequitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, prueba agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Petrobras, supermercados real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña Nacional, visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Hoy coité. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguimos. Opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado, monumental 1080 AM. Desde este momento, monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey. Con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental, 1080 AM comienza... Fútbol a lo grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Llame un pase genial. Llame un grito de gol. Dame una gran emoción. Dame fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial. Dame un grito de gol. Dame una gran emoción. Porque Arturo, fútbol, fútbol a lo grande. Luz que conmigo. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor. Buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. Antes de entrar con Luis Paredes, con todos los compañeros, hace seis años que nos conectamos otra vez, Noticias Paraguay, NPI, que nosotros tenemos el programa a las 18, que tenemos todas las programaciones deportivas de lunes a viernes, y estamos muy agradecidos, NPI, juntos generamos las noticias de política, economía, deporte, entretenimiento, espectáculo, y de todo tipo. Así que a NPI, a los directivos y a los compañeros, y a la gente que sigue NPI, porque también forma parte de la gran familia, muchísimas felicidades. Son seis años cumpliendo NPI. Que ningún dolor arruine a tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe, Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización, Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal, para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes. Para estar siempre conectado, seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy, Serán, New Onix, y New Onix Serán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresá a Chevrolet.delazovera.com. Nuestra solididad para Víctor Villalba, porque, no sé, consecuencia al fanatismo, de gente inadaptada la agredieron. Contanos cómo fue Víctor y nuestra solididad y apoyo para vos, pleno y total. Sí, realmente como usted decía, innecesario, porque una persona se prendió por mí, como se dice, como yo estaba saliendo detrás de los jugadores, informando lo que pasaba, agarré el celular para filmar lo que iba sucediendo, pero en realidad yo filmaba en un plano general y por lo visto la persona pensó que directamente hacia él vino, me reclamó, me quiso sacar el celular, después quería a toda costa que borre el video, que borre el video. En esa discusión me pegó uno por debajo de las costillas y me tuvieron que sacar entre los guardias, agradezco dicho sea. ¿La policía o fueron los guardias de seguridad privada? No, no, guardia de la seguridad privada. Tres personas de seguridad privada tuvieron que sacarme de ahí, porque si no me esperó, después lo vi, otra vez vino cara a cara y me llevaron a esta preferencia. Y a mí escoltaba como si fuera que hice algo y... No, para protegerse, para sacarte de ahí. Claro, claro. Y lo saben porque lo hacen eso. La verdad que fue una situación bastante incómoda y también me pongo del lado de los jugadores, porque para ellos todo tipo de gritos, volaban botellas, volaban piedras, fue un momento dramático realmente. Había dicho, versus, estaba leyendo con José nuestro compañero, que le tiraron algo a Zárate, en el SEC le sacaron a varios jugadores, él le quería sacar también. Intentaron sacarle. Eso no está bien. Porque Olveira le respondió a un oyente. ¿Qué le dijo? Le escribió... A un oyente, pío. Sí, sería un seguidor suyo en el Twitter. Él postea la imagen y Olveira le responde. Y cuando Olveira le responde, se hizo viral después la respuesta de Olveira y allí dice que le intentaron robar las pertenencias. Inclusive hay otro mensaje de otro jugador en privado en donde... El mensaje es el siguiente. Él sube el posteo en sus redes. Sí. El hincha le dice, si no aguantan las críticas, no pueden jugar en Olimpia. Y le responde Olveira, las críticas se aguantan. Lo que no se aguanta es que le hayan pegado con un ladrillo en la cabeza a un jugador, que le hayan querido robar a otro y mucho menos que amenazaron con cuchillos a otros. Eso el propio jugador le respondía a un hincha. Y es de la cuenta de Olveira. Pasa que en un momento hay que decir que era una zona liberada. Eran 300 personas más, incluso me parece, esperando en la cancha sintética. ¿A quién esperaban? Y a los jugadores... Y se encontraron mucho. Sí, sí. En un momento echaron todas las valles, porque había una especie de divisoria que en realidad tampoco era garantía. Pero patearon las valles en un momento era... ¿A quién o no? La seguridad. Y él está a cargo de eventos deportivos. Y para llamarle y consultarle ahora, y si había pocos policías, es un toque de atenciones. A vos te puede pasar, como le puede pasar a cualquiera, que tiene uso de micrófono. A cualquiera. Este no es solamente a vos, porque te vieron ahí. Pero digo que cualquiera que salgamos, ya estaban exacerbados, ¿cómo se dice? Ya estaban fuera de sí, para hacerle a los jugadores. Vos le podés criticar todo lo que, pero ya sacarle algo, tirarle pie, era una locura. Yo lo que no noté y que me pareció llamativo, porque generalmente en este tipo de situaciones se requiere la presencia de cascos azules, porque son los que, en este caso, intimidan a las personas que quieren crear líos. Y no había. Era solamente seguridad privada. Pero ¿sabe qué pasa? Si hay una denuncia que Olimpia no la va a hacer, o no sé si la va a hacer, está en barra porque era suspendido, ¿sabe? Es que ellos están suspendidos. Bueno, entonces... Ese es el tema, ellos están suspendidos. Pero no están identificados, güey. Ahí está. No llevan las banderas, no llevan los homos, pero están suspendidos. Y las mismas personas que crean problemas van a seguir entrando a todos los partidos. Y encima, se nota que pueden quedarse sin problemas dentro del club, porque estaban en un lugar donde, en teoría, al terminar el partido, ellos ya tenían que abandonar. Bueno, ahí le di el teléfono a Gerardo de Gustavo Medina. ¿Vos le conocés a Gustavo Medina? El jefe de seguridad del club. Ahí le di el teléfono. Es el que generalmente sale detrás de Cardona cuando el presidente baja del palco o se mueve vestuario hacia el lado de la mesa. Y le dijeron algo a Cardona. Cardona salió al último. Esperó que termine todo, que salgan los jugadores, que salga el cuerpo técnico. Y cuando ya no había prácticamente nadie en para uno, ahí recién él bajó del palco. Terrible. Ya no había nadie. Terrible. Y sí, hay un momento crítico en Olimpia. Y el partido de mañana, el partido de mañana es de doble filo, porque si gana Olimpia calma las aguas y si pierde o empata... Lo que dijo sabe Gustavito hoy. Lo que hoy, lo que escribió en su Instagram. Vos tenés lo que escribió, Deli González. Sí. Deli González dice, no sé si borró o no borró, perdón que me disculpe Deli, porque quisimos buscar con Locas, ya no encontramos. No sé si todavía sigue. El posteo ahora, en las buenas... ¿Qué quiere decir imposible? Él no habla, no sé qué quiere decir eso. Ah, el jefe de seguridad, Gustavo Medina. Fue un estado de Instagram que duró unos minutos y después venció, pasó las 24 horas y se borró. En las buenas todos y en las malas nadie. Y después tiene 8 de Olimpia. Él se sigue. Comunicado de Olimpia. Sí, el comunicado de los jugadores. Y después tiene 8 de la peña. Yo, mira que hago periodismo, bueno, para qué decir cuántos años atrás. Esto si no se para. Puede tener consecuencias muy fuertes, eh. Estoy usando términos protocolar. Porque no, 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 no puede. Acá hay que llamarle a la cordura y mucho tiene que ver Cardona para que explique y... Ah, no, explica. Que pida cordura. El presidente del club. Sí. Y no Ayrton. No es por Ayrton. Ayrton es un empleado del club. El presidente es el presidente de un club. Acá lo que tendría que hablar, o en conferencia, no que nos diga a nosotros, no a todos los medios que quiera, o en conferencia, el propio presidente de Olimpia. Por ejemplo, el club aún no se expresó, ni siquiera con un comunicado. ¿Ese de comunicar a los jugadores? De los jugadores. Da lectura, da lectura. Vamos a... Voy a buscar, porque entré otra vez a la página Olimpia para ver si es que hoy pusieron algo. Nada, hasta ahora busco y ya estoy con lo otro. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre Cib. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Yo le digo, decirle a Gerardo lo que me envía hasta a mí, que nos habla el Gustavo de esta manera, que no le busque Gerardo. Pues si no, ahí están frente a frente, cara a cara, mano a mano. El grito ya también para los jugadores que se van retirando en este momento, ahí apenas se dio la vuelta y ya fue de directo al túnel. A Mateo Amarra. A Mateo Amarra. Porque le dicen, anda, tal cosa, a Concepción. A plantar a mandioca. Qué triste, difícil esto. Acá está toda la razón del porqué. Una de las razones. Pero no voy a recelar el nombre todavía. La comunicación de este jugador es prácticamente no. ¿Se entiende lo que digo? Esta es una cuestión interna, güey. Acá está todo el tema de la interna adentro, la edición nado. Y bueno, acá le pongo que hay. Cuando venga nos va a decir si quiere decir, pero es difícil. Si vos fuiste jugador de fútbol, que hermano, te pregunto a vos. ¿El técnico tiene que ser muy dado con el jugador? No, yo creo que el técnico tiene que tener buena relación con los jugadores. Tiene un límite, obviamente tiene que marcar un límite. Por lo general, el asistente o el PF es el que más está con los jugadores. Ahora lo que yo veo, veo de que las cosas no están bien entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Porque acá veo que el comunicado lo firma solamente los jugadores. No aparece el cuerpo técnico a respaldar a los jugadores. No aparece nadie a hablar o a declarar o a hacer un escrito para defender a los jugadores. O sea que no hay una buena relación. Claro, una buena relación. No sé por qué. Pero así es difícil, Arturo, así es difícil. Por eso te estoy consultando. Lo deportivo viene desde lo del club también. Perdón, el técnico dice que es muy frío, poco comunicativo. Yo le pregunto a Germán, porque habrá tenido todo tipo de técnico en su vida. Seguro, sí. Vos no entraste ni uno de nosotros entró en una cancha ni en un vestuario. Habrá por Germán Campos que pueda con una absoluta propiedad. Y ya pasó en San Lorenzo Balmagro, donde estuvo Aguirre. Poco comunicativo. A ver, yo te digo, Arturo, a vos como entrenador, ¿quién te va a hacer exitoso o un fracasado? Los jugadores. Y bueno, y si vos no defendés a lo que te van a llevar a eso, es difícil. Mucho trabajo físico, dice. Eso, ayer me habló una persona que trabaja, no trabaja en el club, pero es muy allegada del club. Y me dijo que están muy cansados físicamente los jugadores. Se basa en la carga física. Por eso hay muchas lesiones musculares. Y que los jugadores se sienten muy solos. Así me dijo alguien dentro del club. No sé qué tan cierto será, pero bueno, todos estos hechos te dan la pauta de que algo de eso está pasando. Y a mí me da pena por los jugadores, porque si vos querés ganar, no depende solamente de los jugadores. Tiene que ser un combo completo. Y ¿sabés qué Germán? Hugo Fernández le contestó a alguien y este ya levantó. Hugo Fernández le dijo, ustedes me dan de comer a mí. ¿Están entendiendo? Y eso es lo de él y González se va, hermano, como dice Vito. Acá una interna muy fuerte. Después el distanciamiento. Porque si no vamos a entrar en lo que se dice. Porque cuando vos ganás. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Todo se esconde. ¿Cuántos jugadores de este plantel son los que salieron campeones con Julio? Bastante, ¿no? ¿De este plantel? Sí. Sí, casi todos. Salvo los nuevos. Bueno, era Ramón Martínez, Romaña, cuatro o cinco. Y esos jugadores eran aplaudidos. Sí, sí. Y festejaron el título. ¿Y por qué ahora lo putean y lo mandan a plantar mandioca? Yo creo que la gente tiene que tener un poquito de memoria. Mirá, Germán Cafa. ¿Vos sabés qué es Germán Cafa? ¿Vos sabés quién fue a Alvarito Ayala? No, no tenés por qué saberlo. Era un conductor, filósofo de la vida. Conductor de programas. ¿Vuelve hasta a colar eso? Sí, me acuerdo. Y yo conté 100.000 de ese tipo que hacía sexo, 100.000 de esa corrida. ¿Vos sabés? No. ¿No te contaron, Pedro? No, no. Y entonces un día con Alvarito hablando así con él, Alvarito Ayala, nuestro cariño para, ya no está físicamente, nuestro cariño a la familia. Un día hablando con un filósofo de la fía, describió al hincha, hoy Barra, en la época de Alvarito, hinchas comunes. El tipo puso una, oirá, la leca significa que estoy dando vueltas, mucha gente ya conoce la historia. Un tipo pone en Instagram, en su Facebook o su plataforma, hago sexo 100 veces corrida con distintas mujeres. ¿Sí? ¿Sí? A la puta. Este está loco, el perro. Era como Julio Iglesias, más o menos. Y ahí fue, y ahí fue en el Ñuazú, y contrató un predio al aire libre. Iban pasando a una. Llegó a once, doce, una detrás de otra, los perros comienzan. Este es un monstruo, será. Otro dice, este sacó algo de mí. El tercero dice, puta, cómo me parece. Cada uno se adjudicaba su hombría. El sexo en sexo volaba. Terriblemente preparado. Después llegó a treinta, cuarenta, cantaba Vía General Lechones, que era el presidente de Dios, Pacha Querida, Somo, ¿tú conoces? Pacha Querida, cantaba Pacha Querida, Somo, toda esperanza. Ponían grabaciones de Efraín Alegre. General Lechones. Parana. Llegó a sesenta y eso se venía abajo. Aparecían los pilotines. Dices, qué felicidad este tipo. Esto nos hace de ganar cien mil pilotines, festejos, los perros se abrazaban. Cuando comenzó hubo dos personas. Después llegó a treinta, cuarenta, después ya fue mil doscientas, mil quinientas, dos mil, tres mil. El estacionamiento vino. Es dueña Martín Villalba. ¿Cómo se llama Villalba? El director Juan. Juan Villalba dijo que no se fue de estacionar. Hay que aprovechar. Juan Villalba y mandó trae ese corralón. Y llegó creo que dos, trescientos vehículos al corralón. Los perros le importaban. Incrito el corralón. Martín Villalba a motacionar mal. Sí que estacionaban todos mal. Llegó a setenta. El país se volvió loca. Entraron toda la cadena de todo el mundo. Plataforma digital. Y se le llegó a noventa. Locura, locura. Los perros se abrazaban a setenta y dos mil personas. Un al lado, otro pilotillo. Villalba importaba un carajo a los perros. Llegó a noventa y ocho. De todo. Abrazo, festejo. Llegó a noventa y nueve. Y cuando pasa la última. No pudo. El tipo asesinó. Pum. ¿Sabes lo que le gritaron? Pum. Pum. ¿Sabes lo que me dijo? Sin ser homofóbico. ¿Sabes lo que me dijo Alvarito? Así es, hincha. Así es, hincha. Noventa y nueve seguidas. La última no pudo. Y eso. ¿Ya entendió, amigo? Sí. Bueno, listo. Ya está. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño e Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día a la noche. No importa el clima. Nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje. Cambia las hojas de los árboles. Y nosotros seguimos avanzando naturalmente, Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, Electrodomésticos, Muele, Joyas y Perfumes, Únicos, 12 locales, Casa Central, Eusebio, Yala, Casi, Erreitos de Maya, Asunción, Sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, Teléfono, 607-731, Whatsapp, 0981-543-543-543-Wilmar-SRL. ¿Quién tiene comunicado a la Olimpia? No, es comune. Sí, aquí tengo, de los jugadores en realidad, del plantel principal. No, de los jugadores, como dice Carmen, sí. Plantel principal del Club Olimpia firma el siguiente comunicado. Visto los incidentes acontecidos a la terminación y posterior salida de quienes suscriben el presente comunicado el día de ayer, 15 de abril, luego de disputada la décimo tercera fecha del torneo de apertura en el Estadio Manuel Ferreira Contra Nacional, es de nuestro interés manifestar lo siguiente, que repudiamos toda clase de violencia dentro y fuera de la cancha, en concreto el ejercicio de agresiones y o amenazas a los involucrados en este deporte, instando a los participantes de estas a que manifiesten su malestar o inconformidad con el rendimiento del equipo y o resultados obtenidos, pero sin recurrir en actos que puedan afectar la integridad física de todos quienes se encuentran vinculados a la institución, y en especial en esta oportunidad de la nuestra. No obstante lo anterior, entendemos pertinente expresar nuestra gran preocupación frente a la falta de garantías brindadas por quienes, en calidad de responsable del espectáculo, deben velar por la seguridad de todos quienes participamos del evento, quedando en el día de ayer en una total desprotección mientras no se hace otra cosa que desempeñar la profesión con el amor y compromiso que nos caracteriza, exigiendo en consecuencia se adopten las medidas necesarias para evitar situaciones como las que tuvieron lugar en el día de ayer, desde la legitimidad de pretender no volver a vivirlas. Jugadores del plantel principal de Primera División Club Olimpia, 16 de abril del 2023. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquilamorca, y su cursal en Artigas Casas y Sargento Martínez, teléfono 227-37-8, seguimos en redes sociales, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Confirmó Argentina, sub-20, sede, se confirmó, sub-20, sub-20, el Mundial. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con apostala las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible, consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.ly y prepárate para ser tu mejor versión apostala, ganarlo, cambia todo. Hay uno de la peña, ya le tienen un pie a ustedes, peña, 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 dice... Hay uno de la peña, no me encuentro, hay uno de la peña, niño Olimpia, ¿eh? En Twitter, ve ahí. ¿Eh? Después, eh... Peña Franjanera... Él mismo, ¿qué dice, qué dice? ¿Oficiales? No, de ellos, del grupo. Peña de socio del club. Pero por eso digo, es que uno hizo, no habrá hecho, uno nomás creo. Sí, porque firman peñistas socios del club Olimpia. Por eso pregunto. Dice, jugadores del club Olimpia estamos en contra de todo tipo de violencia, pero el Olimpia no es para cualquiera. Y debemos creer que ustedes merecen jugar ahí. Están en un club forjado de glorias donde el único objetivo es siempre salir a la cancha a ganar o dejar cada gota de sudor en ella. Cada partido es una oportunidad para que demuestren de qué están hechos y si merecen tener puesta esa poderosa armadura franjeada. La historia les obliga a ganar y para eso es fundamental que cada uno de ustedes se esfuerce al máximo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto de sus vidas como profesionales del Olimpia. Recuerden que jugar en Olimpia es un privilegio y un honor. Esta camiseta tiene historia, queremos que la mojen hasta que no les quede nada. En Olimpia solo la victoria sirve para ser parte de su historia. ¿Y después? Y firman los peñistas socios del Olimpia. Pero Andar y Germán sabe muy bien cómo el jugador se debe sentir con estos tipos de críticos. ¿Eh? Todo apunta al plantel. Sí. Exactamente, todo apunta al plantel. ¿Y después? Antes eran los técnicos. Exactamente. Pero por favor. A mí no me resulta llamativo. A uno de Chiqui, al 32 mil personal le gritaron fuera Chiqui. ¿Ustedes se acuerdan? Conté la historia de Pompío, cuando fue campeón con la Copa y cómo se fue del... Conté la historia de León, el maestro de Cubilla, cuando Eduardo Domínguez se dijo, le traigo a la matriz a la Olimpia, al maestro de Luis Cubilla, no de León, Hugo el central, el viejo de León, por decir. Y después cuando han salido del cancha de River, no aguantó Olimpia, tuvieron que sacarlo. Pero era el técnico. Acá Aguirre no participa. No, aquí la crítica fuerte, incluso la salida del otro día, y contaba eso a los compañeros, salen todos los jugadores, se sube el último albu y se despeja la zona. Y después cuando llega Aguirre, no hubo tanto como para los jugadores. Y más el grito de la preferencia sí que nosotros sentíamos durante el partido al cuerpo técnico, pero después hasta ahí nomás, como que exclusivamente es culpa de los jugadores. Y es cierto, ellos entran a jugar, tienen razón en eso, pero creo que hay otras cosas también que hacen al ambiente en este momento. Sí, pero ¿en qué contexto entran a jugar los jugadores? Eso hay que ver. Sí, no, y primero... ¿En todo esto que está pasando? ¿Cómo va la decisión del entrenador probablemente? ¿Cómo va a estar la cabeza de estos jugadores que van a jugar el día martes? ¿Vos te pensás que van a estar tranquilos? No, no, no. Ah, imagínense la reacción que va a suceder si Olimpia no le gana, incluso empatando mañana ante Patronato, lo que va a hacer el Defensor de mañana. No, pero va a tener como los propios hinchas que van a cuestionarlo duramente con una presión brutal. Sí. Y el único que acá a salir al nivel individual fue Derli González. Sí. En Instagram. Después, como dice el niño, esto tiene 24 horas en su historia, ¿cómo se llama? Y sí, 24 horas duró. Sí, todo ese día, por eso se borró. Se borró, pero él lo dijo, está publicado en todos lados. Y ya están los screenings y ya. ¿Y cómo Derli González está? Si vos no jugás, ¿y habló el jugador número uno de Olimpia? Sí. Y Olvaira también dijo algo, ¿no? Que le contestó a un hincha. Olvaira respondió a un hincha en el Instagram. Que le... Pero... Habla con los hinchas, uy. Y lo único que van a hacer, va a hacer. Y tenemos nosotros razón porque los jugadores no se matan. ¿Qué es lo que significa matarse? No entiendo, no agarro. Oye, un 90 días. El hincha está... Me da resultado, me da resultado. El 90 días la... Por eso, niño, digo, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es así el tema? Sí. ¿Cómo? Y queríamos hablar con la policía. Aquí, ¿no, verdad? Sí. ¿Cómo va? Hay tres policías nomás ahí. Es decir, si vos sabes que hay cánticos y se preparan, toman las precauciones. Casi media hora estuvieron ahí. ¿Y qué es lo que decían? Porque durante... En los videos se veía solamente lo de Naranja, que era seguridad privada. Seguridad privada, sí. Pero policía no se veía. Casco azul y menos. De eventos deportivos algunos, pero no tienen el uniforme tradicional. Algún mensaje, por ejemplo, de los aficionados respondiéndole a Deli. Dice, con el sueldo que ganan, no debería haber malas, entre comillas. Lo único que hacen es jugar al fútbol. Practican todos los días. Tu profesión se llama futbolista y sigues así. No tiene nada que ver. No pasa, es... Meten... No tiene nada que ver. Por eso, a lo mejor, Deli salió en defensa de sus compañeros. Claro. Y después le reventaron a Deli González. Sí. Es que Olimpia perdió por civilidad de campeonato. Sí, ya el propio ahí retiró. Ya ayer tiró la conferencia, se iba a más a escuchar. Se fue, Olimpia al campeonato. Y le queda la libertadora. Acordarte vos que el discurso de Cardona que queremos hablar con él, que acuse recibo, es batalla, batalla. ¿Ustedes se acuerdan? Los jugadores entran... Hay que pelear, ¿cómo? Cuchillo entre los dientes. Y al decir eso, yo hincha, no veo cuchillo entre comillas, entre los dientes. Entonces yo... Estos no están jugando. Batalla, batalla. Es orgulloso de mis jugadores. Son unos monstruos. Entonces, espera un ratito. ¿Cuál es el discurso equivocado? Hoy. ¿Cuál es el discurso equivocado? Porque si yo, presidente del club, digo batalla, batalla, y todo lo que digo, y ocurre que después los jugadores no cumplen... ¿Cómo es el tema? Vamos a entrar con los... ¿Cómo es que dice? Como los dientes. El cuchillo entre los dientes. ¿Y después? ¿Y después? ¿Pero y después? ¿Qué? ¿Y acá se sale Aguirre? Y para mí no, pero por lo visto en la crítica fuerte de la gente apuntan directamente los jugadores. O sea, los integrantes de la barra no ven los errores de Aguirre, no ven el... Y yo tengo que hermano Capa, porque acá también el propio Aguirre puede salir. A defender a sus jugadores. A defender a sus jugadores. Si hacemos la responsabilidad de todos. Y sí. Nosotros, los cuerpos técnicos, los jugadores... No sé si es la palabra responsabilidad, pero para calmar a alguien tiene que hablar. Y ni hablar mañana. Se van todos, pero parece que hay contagio en Olympia. Como hay muchos entrenadores, Arturo, que dicen que cuando pierden o va mal. Yo soy el único responsable, dice. O sea, pone la cara el entrenador. Y hasta ahora no se lo haga. A batalla, a batalla, a batalla. Vamos a ser honestos. Es muy difícil que nosotros podamos ganar este campeonato apertura. Difícil que nosotros podamos tener en este campeonato apertura esa posibilidad. Vamos a ser honestos. Es muy difícil que nosotros podamos ganar este campeonato apertura. Difícil que nosotros podamos tener en este campeonato apertura esa posibilidad. Frases de colección. Y allí figura Héctor Espinola. Sí. Muy bien. ¿Puedo le diste a Germán? Sí, muy bien. ¿Se acuerda toda? Sí, sí, sí. Lo conozco. Yo jugué varias veces en contra. Y la evolución que ha tenido cuando estaba en Intermedia, que también lo enfrentamos, ha sido grandísima la evolución. Está pasando muy en presente y me pone contento por él porque lo conozco como persona también. Vino de Guayneña, ¿verdad? Sí, de Guayneña. Y muy bien está. Él debutó ya de grande en Primera porque hizo todo el camino del interior, Intermedia. Él jugó mucho Liga, Intermedia. Y era suplente y se ganó el puesto a partir de la salida de Rubén Escobar. Rubén Escobar va a Ecuador y ahí aparece Espinola ganando titularidad el año pasado. Y está viajando esta cuareja ahora, vea, un niño. Sí, ahora está la imagen del viaje. Están esperando el vuelo que quería hacerle en unos minutos. Porque está la foto... No, decía que ella viajó. Estaba para viajar, estaba a punto de... Estaba estudiante, vea. Sí, mañana a las 20 horas. ¿Vos se le diste el gol? Sí, hola, sanante de Boca. ¿Eh? Más vigente que nunca. ¿Y cómo le pega? ¿Cómo se llama eso que le pegó a Bocelli? Media tijera. ¿Cómo le pega, sea? Y... ¿Cómo le fue él acá cuando estuvo en un cerro? Arrancó más o menos, pero cuando comenzó a hacer goles se fue. Cuando comenzó a entrar en ritmo, meterse, pues no se ambientó aquí. Y la señora. Y aparte tuvo un par de problemas personales en ese tiempo. Falleció la mamá, su hija se accidentó en un momento. Fue un delantero que era aquí. Sí, lo de la hija fue bastante complicado. En ese momento nos había comentado, pero hoy pasado el tiempo casi falleció. En un accidente casero cayó de un primer piso, jugando la niña. Estaba jugando, cayó y estuvo bastante complicada la niña en su momento. En el 2015, Jorge, pasó... ¿Ustedes se acuerdan cuando la barra apretó a los jugadores, fueron a la villa en plena práctica? ¿2015? ¿Quién era el técnico? En el 2015, Arce. Y termina siendo campeón del clausura. Dice, pero en Olimpia ya pasó en el 2015. Cuando la barra apretó a los jugadores, fueron a la villa. En plena práctica. ¿Y qué es lo que hace un jugador si te aprieta? ¿Por qué le decís? Mi experiencia, Arturo, hablando específicamente del Club Olimpia, cuando estuve, yo no salí campeón. Gané y perdí clásicos. Los conocía, los que mandaban en la barra, los capos. Pero nunca nos apretaron, nunca nos pidieron plata, nunca nos amenazaron. Estaba muy manejado ese distanciamiento de barra con jugadores. El presidente de ese momento era Escabone, lo manejaban muy bien y nunca tuvimos problemas. Bueno, volvemos al tema de Santa Germán. ¿Cómo está Arturo del Campo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, con el presidente Danubio. Cuéntenos en Sudamericana, Danubio. Cuéntenos, ¿cómo anda hoy Danubio? Bueno, Danubio empezó el primer partido con Emelec, acá. En Sudamericana, estamos jugando a las campeoncias. Qué pena. Vamos a recuperar con el presidente, don Arturo. Lamentablemente la comunicación nos bueno y lo sentimos mucho. Vamos a volver a intentar para que se lo escuche con claridad al presidente de Danubio, que dicho sea de paso, ¿a quién le ganó? A Emelec la primera fecha. En Uruguay, ahora visita el miércoles a Guaraní para uno, el partido a las 18 horas. A las 18 ante Guaraní y viene de perder con Peñarol por el campeonato 12, el uruguayo, ayer. ¿O fue el sábado? ¿Ayer fue? El sábado. El sábado. Don Arturo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va ahora? No sé si escucha bien. Sí, señor, ahora perfecto, perfecto, perfecto. Danubio, ¿cómo anda? Perdón, comenzamos con lo último, la derrota ante Peñarol por el campeonato uruguayo. Ganaron a Emelec en la Sudamericana. Mañana el partido contra, el miércoles, perdón, el partido contra Guaraní en el estadio de los defensores del Chaco. ¿Cuándo vienen para acá? ¿Cómo está el plantel? Cuéntenos, Arturo. Bien, bueno, mañana a las 15 horas, parte para Asunción. El plantel está bien, tuvimos un partido donde no anduvo muy bien el equipo contra Peñarol, que fue el sábado pasado. En el campeonato local, diría que no ellos tampoco, con altibajos, mitad de tabla, con algunos partidos buenos y otros. Entonces el equipo no caminó, pero fruto del proceso, ¿no? El Coco Conde, que es el técnico, es un técnico que está haciendo sus primeras armas, era jugador del club. Por su conocimiento del plantel y por sus condiciones, pensamos que podía ser, lo que creo que está plasmando, un muy buen técnico. Pero hay un proceso, digamos, en donde él está queriendo jugar de una determinada manera, con jugadores, muchos jugadores juveniles, también algunos de experiencia. Y bueno, en algunos partidos lo logra, el partido pasado con Peñarol no anduvo bien, y caímos 2 a 0. Y bueno, tenemos expectativas para el partido con Guaraní, sabemos que es muy difícil allá, pero veremos un poco a ver qué se nos presenta. Le debo preguntar, don Arturo del Campo, presidente de Anubio, las dos cosas. Que lo deportivo es lo inmediato, obtener los resultados, y también los beneficios que hoy se brinda con relación a los partidos ganados en Sudamericana, que son de 100.000 dólares por partido, don Arturo. Sí, es así. De hecho, ya cobramos el partido con Embelec, ya la Conmebol mandó lo que viene a ser una especie de premio por partido ganado. Y bueno, veremos, nosotros somos conscientes que el fútbol uruguayo le está costando mucho a nivel internacional. Es un fútbol exportador, y los clubes con economías muy débiles, como los de acá, tienen que subsistir transfiriendo jugadores. Eso hace que la liga local muchas veces se vea debilitada, y que todos los partidos a nivel internacional sean difíciles. Así que, Danubio va a ese partido, por supuesto, buscando ganar o tener un buen resultado, pero sabedores que los equipos paraguayos son muy difíciles. Y bueno, pensamos que lo que pasó con Peñero el sábado pasado fue un mal día, y nos quedamos con las performances anteriores, donde el equipo venía rindiendo de muy buena manera. ¿Campeón del fútbol uruguayo? Salvo que esté equivocado. ¿Campeón del fútbol uruguayo o Danubio? Sí, no, Danubio salió en la historia cuatro veces campeón, ¿no? Sí. Una con mi padre presidente, dos en mi anterior presidencia, en el 2004, después otra vez en el 2007, y después en el 2013 fue la última vez que Danubio salió campeón uruguayo. No, por eso Dios, tiene títulos ganados en Uruguay. Sí, también es cierto que nosotros pasamos por momentos muy difíciles, hace dos años a Danubio le tocó descender, eso fue algo muy duro para la institución, porque hacía más de 50 años que Danubio estaba ininterrumpidamente en un campeonato donde descienden tres de 16, ¿verdad? Casi el 20% de los equipos, o sea, descienden o ascienden, y bueno, pero nos tocó algo muy duro, gracias a Dios, en muy pocos meses Danubio pudo ascender de vuelta a la primera división, eso fue el año pasado, y bueno, y tuvimos la posibilidad de clasificarnos a la Copa Sudamericana, cosa que era bastante común en la historia de Danubio, ¿no?, participar de las Copas Internacionales. Y bueno, don Arturo del Campo, acá el partido es el miércoles en el estadio de Para Uno, perdón, en el estadio de Olimpia, acá ocurre que la agenda no traslada al Defensores o Para Uno, me rectifico, el partido es en Para Uno el próximo miércoles, y tuvo un técnico que estuvo en Olimpia acá, como técnico en el 2004, Peluso, que fue técnico de Olimpia, bajo su presidencia. Claro, sí, sí, Peluso, bueno, tuvimos la suerte de ser campeón con él en el 2004, es un amigo aparte, y es un técnico muy, digamos, hoy día está retirado, no sigue en la actividad como técnico, pero la verdad que aprendí mucho con él, es una persona que sé que después de irse a Danubio, tengo una carrera muy proficua, muy linda, y sé que en Paraguay también, así que estamos hablando de un amigo, Gerardo Peluso. Acá recordamos, cuando hay anécdotas de historia, para ir cerrando, don Arturo, gracias por atendernos, cuando Luis Cubilla, en sus comienzos como técnico, dijo a Danubio, y lo llevó a una competencia internacional. Claro, sí, sí, Luis Cubilla, cómo no. Luis Cubilla fue el precursor de aquel equipo de Danubio tan famoso, que llegó a semifinales de la Copa del 1989, salió cuarto en la Libertadores. Bueno, Luis Cubilla fue el técnico antes de Guido Maneiro, ¿verdad? Y fue el que de alguna manera dejó planteado un gran, bueno, en Paraguay hablar de Luis Cubilla, me consta lo que significa la trayectoria y lo que ha estado en Olimpia, un técnico que también acá en Uruguay dejó huellas. Y bueno, un segundo, don Arturo del Campo, agradeciendo su deferencia. ¿Qué tal, presidente? Buen día. ¿Se van a enfrentar contra un exjugador también de Danubio, que hoy es técnico, como Rodrigo López? ¿Qué recuerdos tiene de él? Y sí, bueno, muy buen jugador, ¿no? Hace muchos años, el fue jugador del club. No es formado en Danubio, sí tuvo su paso por Danubio. Y bueno, yo ahora nos toca así enfrentarlo como técnico del Guaraní. Bueno, y veremos que hay mucha gente. Está Juan Manuel Salgueiro, por ejemplo, en Paraguay, que pasó por Danubio. También en Paraguay hay una destacada y varios más, ¿no? Pero Juan Manuel Salgueiro, porque es un jugador que tuve en Danubio, con el cual le tengo una excelente relación. Y que sé que en Paraguay tuvo también una destacada y sigue estando ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Pero bueno, esperemos que nos depara el partido. Ya les digo, creo que hoy día ningún partido para los uruguayos es fácil. Y si Dios quiere, yo no voy a poder ir. Pero si Dios quiere, Danubio está viajando mañana media tarde hacia Paraguay. Presidente, una última le quiero consultar sobre el técnico actual, Esteban Conde. Recién retirado porque jugó en Danubio hasta el año pasado al arquero. Y ya aparece esta oportunidad de dirigir al propio equipo para la temporada. ¿Cómo van sus primeros meses al frente de esta responsabilidad? Bueno, Coco estaba como golero en Danubio cuando Danubio asciende. Y después no solo tuvo ahí una muy buena actuación, sino que el año pasado también tuvo una muy buena actuación al punto que la idea nuestra tres meses antes de que su contrato finalice era volver a renovarle. Porque estaba a gran altura, como le hacían muy pocos goles. Entonces yo diría que Coco Conde fue campeón con Danubio como golero allá en el año 2007, campeón uruguayo. O sea que lo conozco hace muchos años, ¿no? Lo volvimos a traer, Danubio asciende con él como golero. Y después la idea era renovarle. Y ahí él me dice su idea de comenzar como técnico. Luego hablamos, estaba Fossati de técnico de Danubio en ese momento. Y bueno, después con Fossati no tuvimos la oportunidad de renovar y ahí empiezo todo lo del Coco, ¿no? Que pensamos que tiene todas las condiciones. Él sabe bien lo que quiere, tiene personalidad, tiene psicología, maneja bien una cantidad de temas. Y sobre todo conocía al plantel de Danubio, cosa que es un plus, mejor que nadie. Y bueno, por eso yo estamos contentos con él. Hay un proceso, como les dije anteriormente, Danubio asciende un descenso, ¿no? Que para el club fue muy difícil hace poco tiempo atrás. Estamos recomponiendo. Y creo que con el tiempo Conde va a ser un gran técnico y lo van a ver, ¿no? Ojalá no me equivoque, pero pinta así. Muchas gracias por el tiempo, presidente. Un gusto poder conversar con usted. No, fue un placer. Que pasen bien. Igualmente, el señor Arturo del Campo, presidente de Danubio, que enfrenta el miércoles a Guaraní. Decir y Ministerio de Certeza exigir impacó más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Yo sé, ¿oncé? En este mes, afiliate a la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes. Y a fin de mes, puedes ganarte uno de los dos vales para dos personas en el Aguarrizor Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4Bilo. Visítanos en redes sociales de Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Mazda BT-50 4x4 Full Automática o una ISAM Frontier 4x4 Automática. En 48 cuotas de 299 dólares con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del Grupo Garden. Eh, Olimpia juega mañana ante Personato. ¿Cuándo llega Personato? ¿Ya llegó? Todavía no vi... ¿Y si ya llegó? Voy a buscar... A lo mejor llegó Personato. Los lunes en Farmacias Catedral Arrancas con Energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todas las formas de pago. Y en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Y con Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12-13. Pásate ya, Salud Protegida. Obtene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura, odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000-SALUD PROTEGIDA. Cerro con Luqueño fue 3-3, estaba ganando 3-2. ¿O después con quién jugó? Después el Luqueño. Después Libertad. No, hay un partido previo. A Cerro les cuesta terminar los partidos. ¿Con Ameliano sufrió? Sí, con Ameliano el más reciente. Pero hay otro atrás que la vez pasada recordaba Saba. General Caballero. Ah, General Caballero empezó perdiendo 2-0. Sí, empieza perdiendo 2-0 el primer tiempo y después le da vuelta a 3-2, sí. Dele, y no sale un día unista en la nuevo. Sí, es una imagen de un sector de las gradas lleno. Y un mensaje dice, todos juntos, la manito allí como que rezando un emoticón y los colores de Olimpia. Todos juntos. Fuera de cualquier situación, es un mensaje de estar todos juntos de cara al juego de mañana. Sí, señor. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicata al 3-19-0000, salud protegida. 12-14. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos. Como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el sábado 22 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Y atención, la gente de Ciudad del Este, Hernández, presidente Franco Minga Guazú, porque tenemos envío 100% gratis. La gente sabe. A las 4 salen, a las 16 salen. A las 16 horas, hora argentina, está saliendo patronato para Asunción. Muy bien, ¿cómo está el señor Ocarlenzi? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo le va usted? Muy buenas tardes, amigos. Bueno, cuéntenos, don Oscar Lenzi. Vienen esta tarde, integra la delegación, patronato mañana frente a Olimpia. Cuéntenos, ¿cómo andan las cosas en patronato? Cuéntenos. Sí, embarcando esta tarde, sí, futbolísticamente no nos está haciendo bien con el torneo local nacional. Se corta la comunicación. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de intereses del 15%. Para más información, comunícate al 248-8000, ingresa a comisipar.gopo.pirega. Comisipar, tu mejor opción. Si querés, dinero al instante de efectivos venía a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 mejores y Mariano Rocalón, Socol Center. 021-421-566, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Oscar Lenzi, ¿cómo está, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de patronato. Ayer empataron por el campeonato 1-1. ¿Cómo están las... De hecho, ustedes, qué mejor que nos ha reflexionado. ¿Qué partido le dejó el Contratético Nacional de Colombia? El 8-1 comenzó ganando patronato. Redondeando en lo que le quiero expresar, don Oscar Lenzi, las expectativas para el partido mañana ante Olimpi. ¿Qué sabe de Olimpiá? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo no vamos a saber a quién tenemos que enfrentar? Un equipo que también es internacionalmente conocido. Nosotros tenemos amplia expectativa de poder traernos algo. De Paraguay sé que la empresa es difícil, pero bueno, el fútbol es el arte de lo posible. Así que vamos a intentar al menos traernos algo para acá, para Paraná. ¿No es cierto? Que bueno, arrancamos futbolísticamente bien, con Nacional. Pero bueno, de última nos superaron con un poder de recambio mucho mayor al nuestro. Así que estuvimos muy cerca de tocar el cielo con las manos, como quien diría, pero no pudo ser. Así que vamos con mucha expectativa de poder hacer un buen papel. Sabemos que Olimpiá no está funcionando muy bien, que tiene algunas bajas también. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de al menos hacer un papel digno en Paraguay. Le doy a preguntar, ya los compañeros lo harán también, con relación a patronato, en plantilla, en lo que tiene, acorde a un presupuesto ajustado, o cómo vive económicamente patronato, don Oscar Lensi, que es presidente. Sí, obviamente que es un presupuesto muy ajustado nuestro. Pero bueno, el ingreso del dinero por Comebol nos permitió hacer algunos retoques, ¿no es cierto?, para nivelar para arriba, digamos, en cuanto a nombres. Después de eso hay que plasmarlo en la cancha. Y eso también tiene su tiempo. Lo que pasa es que acá el torneo de la B Nacional es muy, muy complicado, es muy áspero. Pero entonces nos está costando un poco adaptarnos a la categoría y venimos así con muy poco triunfo, algunos empates y más pérdidas que ganadas. Entonces estamos complicados en este arranque de la B Nacional. Y eso, bueno, nos tiene un poco mal. Pero acá en la Copa con Mebol Libertadores hemos hecho una muy buena actuación con Nacional y esperemos poder repetir ahí en Paraguay. Presidente, buenos días. Lo saluda un uruguayense que está por acá en Asunción. Sigo mucho lo que es el fútbol de mi provincia de Entre Ríos. Veo el presidente de Patronato, que le está costando mucho la vuelta a la B Nacional, no solamente a Patronato, sino también a Aldo Sibi. Pero de golpe se encuentra con una Copa Libertadores, una nueva experiencia para el fútbol del interior, para el fútbol entrerriano, porque es la primera vez que un equipo entrerriano va a jugar Copa Libertadores. ¿Para qué está Patronato? ¿Para participar? ¿Para convertir? ¿Para hacer un buen papel? ¿Para qué está hoy el patrón? Más que nada, viendo la realidad del torneo en la B Nacional, que no es bueno. Patronato ha formado un equipo acorde a la B Nacional. Eso sin ninguna duda. Y te diría que es uno de los planteles más costosos de la divisional, de acuerdo a lo recatado en el medio. Simplemente que es una división muy difícil. La idea nuestra, obviamente, es ascender lo más rápido posible, sino ese año, el año que viene, y tener un buen torneo. Y, bueno, después lo demás, con Mebol Libertadores, obviamente que es un regalo, y que no ha hecho el fútbol, y tratamos de no defraudar a la gente, y hacer una decorosa actuación, tener una actuación interesante, y poder ganar algún punto, y por qué no ganar algún partido. Eso, en el fútbol, es totalmente posible. Así que, estamos para eso. Pero, en lo personal, y en lo que corresponde a la comisión directiva, la aspiración es volver lo más rápido posible al fútbol de primera en Argentina. Presidente, le consulto si tiene alguna baja para mañana, o el plantel completo, y de paso le pregunto por dos de nuestros conocidos, Nicolás Domingo, Jorge Valdés Chamorro, ellos integran la delegación, ¿cómo están? Sí, Nicolás, Nicolás Domingo es un jugador que no hemos podido darle descanso, así que, viene jugando todos los partidos, prácticamente los 90 minutos, así que, creo que, en Patronato está en su mejor momento. Y bueno, a Valdés Chamorro lo hemos tenido que venir cuidando, por algunas complicaciones que ha venido teniendo, pero está también listo para poder jugar mañana. ¿Los dos vienen entonces, verdad? ¿Están para venir? Sí, 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 están los dos en el equipo. ¿La última cantidad de público que presume que va a estar aquí en Paraguay? ¿Gente de Patronato mañana en el Defensor del Chaco? Bueno, la expectativa es bastante grande, nosotros hemos fletado 5 micro, y hay muchísima gente que ya está viajando, esperemos que, para lo que es Patronato, andemos en las 1.500 personas, 2.000 personas. Esa es la expectativa que podemos llegar a tener, de máxima, ¿no? 2.000 personas de máxima. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo, presidente. Bueno, bueno, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Igualmente, Oscar Lenzi, presidente de Patronato de Paraná. Último partido de Patronato, con Río Cuarto ayer o anteayer fue. Un estudiante, 1-1. El viernes. ¿Anteriormente con quién jugó? Anteriormente... Defensor de Belgrano. Perdió Patronato 2-0. Antes había perdido con Nacional a Sudamericana 1. Sí. Le ganó a Morón, Patronato, por 1-0, y perdió ante... ¿Atético Güemes se pronuncia? Güemes. O Güemes. Güemes. 2-1. Ganó Güemes al equipo de Patronato. Carnes, Campo 9. Disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos. Sobravenida Laguna Grande, esquina Carandés, que le vinimos al 0-9-8-6-609-66. Carnes, Campo 9. El sabor que nunca cambia. Y atención al tema Olimpia. Perdió con Nacional 1-0. Perdió con Luqueño 1-0. Aquí hay un quiebre cuando Olimpia le gana resistencia 3-0. Antes se había empatado con Melgar 1-1, y le había ganado Guaraní 1-0. En los últimos 5 partidos, un solo juego ganó Olimpia. Nueva estación insignia Petrobras. Nueva tienda concepto Espacio 1. Donde en gusto se vuelve un desayuno. Un café se vuelve un cala. Un sándwich se vuelve una experiencia. Un almuerzo se vuelve una reunión. Una reunión se vuelve un after. Un after se vuelve un sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. Dice, buenos días muchachos, les quiero sugerir que no hablen con la prensa. Que cualquier cosa, estoy a las órdenes. ¿Esto nos dijo que es mensaje de Olveira? ¿Qué quiere decir? No, y que prefieren que nadie hable con la prensa mientras tanto. Seguramente. O sea, para todos los jugadores. Igual en verdad ya estando en la medida conmebol, no pueden hablar hasta conferencia de prensa. Porque un día antes del partido ya estando en la medida conmebol, o si no hay una multa grande. Y si hablan tiene que ser con el banner de fondo y todo ese tipo de cosas. Perfecto. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tienes carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martínez Casimo Señor Rodríguez. Kilómetro 51 y medio. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 096-870018. Ingresa a universidadla.paz.com. 1224. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Uskwarna. Estamos a transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontra tu equipo Uskwarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uskwarna. Hace seis años nos conectamos otra vez Noticias Paraguay en NPI. Una señal de aire, cable y plataformas digitales que le conectan con Noticias las 24 horas, convirtiéndonos en un referente periodístico y de credibilidad. Te escuchamos y acompañamos donde estés, donde estés. Noticias Paraguay, NPI. Cumpliendo seis años, muchas felicidades. En el Fabriquero nos declaramos tu experiencia sea única en que cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de Modal, bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero P.Y. El Fabriquero Momentos para Recordar. Shell baja a sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Y en el tanque con su fórmula Shell, fórmula súper regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Con Fabio Vázquez, volante central de Patronato. Están llegando esta tarde al país. Fabio, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Saludos ahí para todos en la mesa. Bueno, contanos, Fabio, cómo está Patronato futbolísticamente, cómo vienen en frente a Olimpia. Ahora en su campeonato en Pantano 1-1. Contanos, Fabio. Bueno, yo creo que venimos en levantada más allá de que por ahí, bueno, acá en la liga en Argentina nos está costando la categoría, la segunda división. Pero bueno, el otro día en Copa nos medimos con Atlético Nacional y bueno, estuvimos a la altura. Así que esperemos estar bien mañana para competir contra ellos. ¿Cómo estás, Fabio? Te saluda Tito Caffa. Mostrarse a nivel internacional. Pero para qué está Patronato hoy en la Copa Libertadores y más sabiendo los rivales que tiene, que tiene dos campeones, como Olimpia y como Atlético Nacional en Medellín. ¿Cuál es la idea? ¿Competir, participar, tratar de pelear o simplemente mostrarse a ustedes? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes como grupo, jugadores y cuerpo técnico más que nada? Sí, por ahí nosotros a la hora del armado del plantel, obviamente que el cuerpo técnico y los dirigentes priorizaron lo que es el campeonato local. Sabiendo que obviamente no contamos por ahí con el presupuesto que cuentan estos clubes, que claramente se preparan para estos tipos de competencias. Pero bueno, como le decía recién ahí al colega, que el otro día con Atlético Nacional ellos eran los favoritos. Y bueno, yo creo que si no era por el penal ese que nos cobran a los 75 minutos, le podíamos haber ganado. Bueno, la realidad es esa. Nos armamos para competir la liga local, pero no queremos dejar de pasar desapercibidos por esta competencia tan importante como la Copa Libertadores. Vos sabés, Fabio, que si hay algo en común que tienen los cuatro equipos que están en este grupo, es que a los cuatro le está costando en sus torneos locales. O sea que está muy parejo. O sea, no es que hay un candidato de que uno esté muy bien en su liga, por más que estén jugando contra equipos grandes como Olympia y Nacional, te repito. Pero los presentes hoy no son alentadores, así que por ahí se le puede abrir una chance de poder competir y quién sabe sumar puntos y pensar en lo que viene. Sí, sí, tal cual. Vos lo decís, es verdad. Nosotros por ahí no venimos bien. El otro día, bueno, no pudimos ganar de local en la liga. Pero bueno, como te repito, nosotros sabemos que Olympia no viene bien. Sabemos también la jerarquía por ahí que tienen estos equipos. Y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera mañana para no cometer errores, sabiendo que esos errores nos cuestan muy caro. Fabio, imagino que ya habrán analizado al rival o lo van a hacer desde los videos, los últimos partidos. No sé si más bien tienen como referencia el partido ante Melgar de Copa Libertadores por el contexto propio, o también van viendo lo que hace a nivel local en los últimos partidos, donde hay que mencionar que rotó un poco la formación Diego Aguirre. Sí, de verdad. Bueno, sabíamos que ahora el fin de... Creo que Hacedoría jugó y vimos que hizo varios cambios, que guardó varios jugadores. Pero bueno, ya la vez pasada en Libertadores lo habíamos visto. Y bueno, es un equipo que también está buscando su forma porque sabemos que no viene bien. Pero bueno, como te digo, la jerarquía de ellos hace que nosotros tengamos que estar atentos a eso porque sabemos que si no cometemos un error lo vamos a pagar caro. Bueno, Fabio, para despedirte un poco y estar en un hecho histórico. Sabías que nunca un equipo entrerriano había jugado Copa Libertadores. Así que bueno, es un lindo momento para aprovechar y llevar en alto lo que es el fútbol entrerriano. Un abrazo y éxitos para el partido. Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, que siga todo bien por ahí. Un abrazo grande. Lamento. Fabio Vázquez, el jugador, el mediocampista de Patronato. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión. Por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde 13.900 dólares, bono incluido. Acercate a una de nuestras sucursales de Eurocar. Agenda tu test-ray al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A. representante oficial de Fiat en Paraguay. 12.30. Viaja donde quieras con visión y ganá premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con la tarjeta de crédito de visión te llevas un regalo directo. Solicitad tu tarjeta al WhatsApp 414-3000, visión, banco más digitales, más humanos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, S.I.R.A. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales a acceder a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de S.I.R.A. Paraguay. Hace tiempo que no, bueno, hace tiempo no, porque S.A. no está hace mucho tiempo acá. Que un técnico abiertamente diga hora, 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 como decía S.A. ayer, y festeje como una final. Porque salió gritando y festejando, vos estuviste ahí. Sí, sigue agitando los brazos. Él sabía que un rato más duraba el partido y se le podía venir la noche a cerro. Por eso es como una especie de desahogo. Después en conferencia habló de un primer tiempo excelente y el toque de atención para lo que pasó sobre el final. Pero decía igual que él estaba contento porque había que ganar y así lo hicieron. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Uno conociendo a tu voz, con todo lo que venía Nacional arrastrando sin victorias, logra este triunfo ante Olimpia. Y yo le digo que, Pedro, hay muchas cosas que pasan por tu mente con el debido respecto cuando se le visita contra Olimpia en un momento tan necesitado para ustedes. Sí, realmente, Arturo, nosotros los entrenadores siempre queremos ser victoriosos. Otras veces nos ha tocado estar ahí arriba como también tener una racha, una seguilla de partido no tan agradable a nivel resultado. Y, bueno, encontrarse nuevamente con la victoria ante un gran rival, con lo que implica jugar en ese reducto. Y, bueno, siempre es importante, en este caso, y siempre lo digo, los protagonistas son los jugadores y son los artistas que en este caso pudieron conseguir esta victoria. ¿Vos sabías que por el dominio de Olimpia, por las excelentes intervenciones de Torquero Espínola, si llegaba a la oportunidad había que concretar, y vos sabés muy bien porque conoces lo que es una cancha. ¿Fue así, Pedro? Sí, realmente Espínola, estoy muy contento con él, por el hecho de que los resultados no nos estaban acompañando. Normalmente siempre van apuntados hacia el entrenador, hacia el arquero, y estuvo a la altura de la exigencia ante un gran rival, tapando varias posibilidades de gol del equipo. Y, bueno, el haber ganado seguro también le va a dar confianza, lo va a fortalecer, no solamente a él, sino al grupo y a todo el plantel. Pedro, contanos sobre la situación de los cambios en el segundo tiempo. ¿Le dieron otro aire a tu equipo como para incluso animarse más a golpear sobre el final? De hecho, uno de los que ingresa al faro le da, por ejemplo, el tanto de la victoria. Sí, nosotros, primeramente, como le manifesté a los jugadores, cuando apenas llegamos al nacional, jugamos un sistema 4-3-3, que nos dio bastante resultado, modificamos por un momento durante el partido siempre con un 4-4-2, o del 4-4-2, pasamos 4-3-3, no podíamos llegar a modificar de uno a otro por una necesidad de resultado, no por poner dos delanteros, uno tiene la posibilidad de llegar al gol de manera continua. Los hablamos, encaramos primeramente con un 4-3-3, que nos ayudaba a que el equipo rival se equivoque en demasía, tuvo un desgaste físico, que ya en el comienzo de los 10 minutos del segundo tiempo, modificamos un poquito y teníamos que saber de qué podía, ante la necesidad del rival, podían dejar algunos huecos. Y importante también los cambios, por el hecho de que también los jugadores entraron de muy buena manera, y uno, si hace el estudio del juego, modificamos dos delanteros, frescos, dos extremos por afuera y un volante, que lógicamente eso te da un aire de respiro y una confianza a nivel de, en lo físico, que sabemos que jugar 30, 40 o 45 minutos ante un rival y tratar de alejarlo de tu arco, seguro que se hizo de la mejor manera. Pedro, te consulto por el siguiente partido, ya mirando la próxima fecha ante General Caballero de Mallorquín, juegan de vuelta en cancha de Trinidense, ¿a qué se debe la decisión de oficiar de local ahí, por segunda vez digo? Realmente hemos tenido una cantidad de partidos en el estadio, defensores del Chaco, nosotros hemos tenido partidos de Copa, partidos de campeonato, la eficiencia fue mucho mayor, a veces uno imagina que las dimensiones son bastante grandes, el desgaste fue bastante, y bueno, pero yo más bien lo hice como a un juego psicológico, tratar de que ellos puedan encontrarse con, imaginariamente, con un reducto más pequeño, y bueno, uno como entrenador siempre trata de buscar soluciones, y en este caso yo creo que vamos de a poco, y esperemos que este camino sea de lo mejor, a través de los resultados. Bueno Pedro, un saludo al aire, gracias por atendernos, y hasta cada momento, Pedro. Gracias, Arturo, bueno gusto. Gracias, Pedro, Salario, el técnico de Nacional. Juga y ganá en Slotel Sol Online, Casino Online, con presencia física, más de 15 años de experiencia, tenemos una nueva promo para clientes nuevos, si te registras con el código ROBIN, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero, y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes, Juga y ganá en Slotel Sol Online. 12.36. Ven y a Unasur, y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de Unasur, cumplí tu sueño de ser un gran profesional, Unasur el poder de crecer. Elegí Electrodomésticos Tokio, para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida, con el pacto de confianza en Egeo. Contra Meliano Cerro, hizo la construcción de muy buenos goles. Y ayer, exceptuando el tercero de Fer Fer, que fue una pifiada ruidía, que pudo haber sacado al córner, ha premiado las dos anteriores muy buenas. Sí, sí, el primero pase a donde estaba Fernández, control, definición al ángulo, y el segundo es... Y el primero una cortina, una pared. Sí, y después Fernández pica y ahí... Sí, pero que digo, viene el truco, eso gusta mucho. Juga de elaborada. ¿Verdad? Muy buena. Como el gol que le hace la araña a Denny en el empate de Carapéhuá a Sol, se ubican para la muralla, están todos... Gol de técnico se le dice eso. Y así mismo, y parecía que la pelota... Todos cuando relatamos, decimos, ¿quién le pega? ¿Cómo es pegarle al arco? ¿Qué hizo? ¡Pum! A la derecha. Ven todo lo de Sol, remate cruzado de empate. ¿Vos viste? Sí, se ve que... Juga establecida. Araña está mirando mucho los entrenamientos de Van Gaal, porque fue parecido al gol que le hizo Holanda a Argentina en el Mundial. ¿Ah, sí? Sobre la hora. Sí, muy parecido. Penalti te conecta lo mejor del deporte. Pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalti. ¿Sabías que uno de cada cuatro animales vendidos en ferias pasan por el Corral? Y sea, prendétenos a la próxima feria de Bernada Televisada, el jueves, a las 18.30 horas por Copa TV, el Corral. Seriedad en ganadería hace más de 30 años. Dijo que la cuota que le dieron la mejor atención en cancha de Sol de América, a la comisión directa, a la comitiva de Caraspegó, incluyendo a su técnico, ahí que pase muy bien en Villaliza, la araña, Denise. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audi a 4.300 millones, más una Toyota R4 híbrida y salen sí o sí, dos Peugeot, partner, cero kilómetro, pedicenete, Shefford Emoy. 12.38. Llegaron a Bristol las superofertas en lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial en lavarropas Win 6,5 kilogramos. Ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes escribinos. Al 0991-670-000 ingresa a Bristol.com.pirega. En Coop sabemos que lo más importante es el ministerio de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad, para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, lácteos, como el sabor de la familia. ¿Quién te va a presentar aquí? Yo, pero por un punto no vaya. Me descontaron este fin de semana, se acortó la brecha, aquí tengo la tabla. 38, Víctor Villalba, 37, Francisco López, 36, Jorge Sosa. ¿Te aproximás, niño? Sí, y Germán Cava, 33. ¿Y vos? ¿Me equivoqué, Arco? Era Sur y no Norte, pero dije 1 a 0, embarrado, Nacional ganó y... ¿Te acuerdas que dijiste, vos? Sí, se mezcló un poco. A Pachito lo ayudó su amigo Iván. Iván Almeida, sí, el único que dio Tacuari. ¿Ese fue un punto importante? ¿Ese fue al revista Nacional? Ah, Nacional. Pero dígolo, el don de cómo está con él. ¿Usted se vino? ¿Se equivocó de Arco, hermano? Sí, señor. En Panal Seguro, desde hace 20 años, trabajamos para darte respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguro, se sentí la confianza. 12.39. Barta es la batería número uno por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Bien, Fer, Fer, ¿eh? Sí, muy bien. La cosa como son, muy buen partido. Muy bien. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a vimayflores.com, regalamor, regalame y flores. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate. Al 437 Mira Paraguay y Mobiliaria se asegura su inversión. 12.40. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El que terminó muy caliente, molesto, fue Jam. Inclusive casi no saludó. De tan caliente, agarró el rosario, creo que tenía una toallita. El rostro era como que quería comerse vivo alguien. Cruza directamente la cancha, el grupo de cerros se junta en el medio para saludar. Y no... Si era Sá o alguien más que intenta como detenerle y él saluda, pero saluda de lo caliente. ¿Cómo le hicieron eso? O sea, ¿cómo sí? O sea, está muy caliente. Yo creo que con los jugadores. Por cómo cerros se quedó en ese segundo tiempo. Le preguntaron a Sá o ayer en conferencia sobre eso y como que minimizó el tema. Claro, pero se fue... Dijo que no se dio cuenta. Se fue caliente. Uno de cuerpo técnico fue llamarlo para que venga a saludar. Normalmente es normal... El mejor arquero fue el paraguayo. Y gracias a él ayer el cerro no perdió porque tuvo una otra más clara. Hay una que le saca con las piernas. ¿Quién era? Sí. Hay una, Lucas, que... Esa. Lucas tenía que pasar al medio. Sí, pero tenés que estar atento al mérito del arquero. Disculpadme, Víctor Villalba. No, no, no le quito mérito a Jan, pero... No te quedé congelada con Germán Cafa. Sí, nunca pasaba al medio de la bolsa. Y claro, ¿cómo que tiene que ver si vos pusiste cuatro mejores arqueros, mejor arquero, Jan? Está dentro del combo de los cuatro mejores, sí. Pero no reconociste todavía que es el mejor arquero, veo. Respeto tu opinión, está bien. ¿Y para vos quién es el mejor arquero? Jan. ¿Y para vos? Sí, hoy Jan. ¿Y para aquel que está Jan? Jan. Esas cositas que contó un niño me hacen pensar que no es el mejor arquero. No, porque para ser mejor arquero tenés que manejar muchísimas cosas. Y eso de echarle la culpa a tu compañero cuando hacen gol, hacer gestos... Eso sí estoy de acuerdo. Eso no me gusta. ¿Quién envió Cesarito? Cesarito. 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 No, no. ¿Qué tal Francisco? Cesarito. Hola Arturo. No, no. ¿Vos? No. ¿Quién envió Cesarito? Cesarito. 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 No es Cesarito. Uno no elige cómo perder. Esto dice Olvei, Olvei, Otálvaro. A su vez, a su vez. Y Cesarito, mi Dios amigo. Uno no elige cómo perder, pero sí puede elegir cómo volver a intentarlo y prepararse para ganar la próxima vez. Pat Rigley, dirigente deportivo. Y escribe eso, Otálvaro dice en su íteran. Ah. Cesarito. De los pocos que se salva del bajo rendimiento. ¿De qué? Olimpia. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Vos a su jugoso o abogado de qué? Sí, jugó bien. Otálvaro jugó bien. ¿Vamos a entrar en tema enseguida ahora? Igual la puteada era para todos. No, ¿cómo pío? Así puteada vos. Son mitad. Sí, sí. Pero ese es tu problema. A vos hay que mantenerte en ese... Vos sos muy joven todavía. Yo creo que lo pone nervioso Cesarito. Yo sé, yo sé. Sí, sí, sí. Cesarito. No, Cesarito. No, Cesarito. Cesarito. Con mímica no es este programa. ¿Puede hablar? Ahí está. Ya lo dijiste tú. ¿Para qué voy a decir algo más sobre lo que vos dijiste? ¿Y cómo eso? Explica. ¿Por qué está la falla ahí? No sé. Vamos a analizar algo, no saliendo a tu favor ni en contra de ella. Ustedes son muy difíciles. Y más víctor que habla que dice, putear un chico hasta de su edad no tiene por qué decir putear. Me parece que a mí me puede quedar. Vos no vas a decir putear. ¿Verdad que no vas a decir? Y hace mucho que no digo, en serio. Pero, ¿está bien? Es el término que vale, me parece, para graficar lo que fue. Aparte, él estuvo ahí. Vos no vayas a tirar con el cabeza. No vayas a creer que vos... Yo vi de lejos, pero él estuvo ahí. ¿Hace cuánto que están pareja o casados vos? Eh, dos mil quince. Difícil hacer... No, casados no, casados no, pero... No, no, hace falta. Yo lo digo con mucho respeto. Pareja o casados a lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Sí, él prácticamente lo mismo. Así es. Avance a... Sí, sí. Cédula marrón. A ver, señora, con decoración, tu señora. Tu señora, con decorada. ¿Por qué es para hacer, bro? A ver, con decorada que me digas y miento. No, ni lo hablas. No, espera, espera. No, toma, espera. No, toma. No baila. ¿Y qué tiene que ver? Tiene un caralca para decir putear. Así, mira, así, así está. Gol en contra. Cerro Porteño tiene el niño 19, vio. Sí. Sí, tiene muchísimo gole. Sobre 19. Sí. Muchísimo gole. Es el segundo equipo más goleado. Pero aclaro, tú no. No tiene... No tiene... La misma cantidad tiene... Es el más. Pero... No. 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 Ah, bueno. Por junto estaba volando los arqueros y saliste con los goles. Hoy, a falta del partido de Libertad, que puede hacer una buena cantidad de goles, hoy o no, tiene la mayor cantidad de goles, 24. Sí, pero le hacen muchísimos goles. Sí, por eso tiene las dos caras. Y Libertad tiene pocos goles convertidos. Tenía cinco la última vez que revisé hace 15 días. ¿En contra? Sí. Sí, cinco la habían hecho. Tiene... Ola en contra tiene siete. Dos goles más. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas, comunicate al 510-971-2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. También el carácter allá va a ser difícil ya. Y sí. Sí. Pero tiene la que... Eso con el tiempo va a ir cambiándolo, Arturo. Con la experiencia, el partido... Algunos que no cambian más. No, no van a cambiar. Aparte va a venir alguna de... De algún lado, algún compañero, de cuerpo técnico. Alguien le va a decir que tiene que cambiar eso. Pero Chiqui Arce ya le dijo... Si cambia eso... ¿En cuánto idioma quiere que le hable? Y habló mucho con eso. Maternalmente le habló Chiqui Arce y no hubo caso. No hubo caso. Chiqui que es de eso. Sí, con Chiqui que es un término que... El niño contó, Francisco López, que ya no se fue al grupo. Terminaba el partido. Se fue caliente. Cruzó, pasó largo. Después, creo que no lo sabrán. Un asistente como que le llama. Viene a media pro salud allí, pero molesto. Como también la otra imagen. El otro día... Con libertad pasó lo mismo, niño. Yo lo vi. El otro día... El otro día, antes que arranque el partido, a Julia Dosa le hace una broma. Estaban todos los equipos ya formados para ingresar y de espalda a Julia Dosa le hace... Tic, tic, la espalda. Se da la vuelta a Julia Dosa, no ve nadie. Va ya nuevamente... Tic, tic, tic. Julia Dosa, nada. Y en la tercera, le caché que era... O sea, para qué ver, el lado infantil también allí que... Sí, 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 es criatura. No tiene que hacer los túneles. No tiene que hacer los túneles. Pero agarraron eso. Y están las dos caras. Claro. Del lado uno y el otro caliente que va... Podés estar caliente, obvio. A nadie le gusta que no hagan goles. Pero... Dejan la evidencia. Esto es un deporte en conjunto. Claro que... No es solo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, con el grupo, las vuelen y las malas. Si tenés algo que decirle a tu compañero, diceselo en privado, no adelanté la televisión. O sea, a eso yo manejo. Yo creo que eso es la experiencia celebrada, porque es joven, muchachos. Sí, sí, joven. 26. Sí, 26 años. Tiene jam. Joven. Parecía rique. El mundo no dice el muchacho. Cuando dijo el muchacho. ¿Por quién? Por Cáceres había dicho. ¿Quién Cáceres vio? Por Julio. Riquelme había dicho así. El muchacho, dijo por Riquelme. Por el técnico. Ah, 27. Por Julio. Cumplió en octubre. Es algo que, una palabra que decimos mucho nosotros los, lo que estamos al límite con Uruguay. El uruguayo dice el muchacho, muchacho, vos fíjate. Y nosotros los entró bien, ¿no? Es como el chiquilín que dijo el R de pasado. Claro, el chiquilín. Exacto, muchacho. Yo tengo 30. ¿Vos no te acordás, entre los 60 y 70, Club de la Juventud? No. Siempre la mujer es culpable de todo. Pará, no. Había acá un club. Fue el único cantante que tuvo un club. Es como una barra en fútbol. Palito Ortega. Se llamaba Club de la Juventud. En emisoras Paraguay. Y su figura, su referente en esa época, era Palito Ortega. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Blindado vehículo contra el camino. Venía Arimar que armá tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart, The Santec Reaction y Exxon Shield. Además, con tu tarjeta Citaú, tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimar, creo que la fábrica no te dio. ¿Es que mañana, que van a ir predispuestos los hinchas de la Olimpia a apuntar al equipo? No, pero no, 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 no. La Dada me permite usar este término. No he visto que dice ese término groserito. Él nos puede decir, yo puedo decir. ¿Qué es lo que querés decir? Ayer, el sábado en Pará 1, apenas empezó el partido, ya se ha escuchado el famoso cántico de que hay que poner más huevo, que juegan en la Olimpia. No, y por eso, mañana yo creo que va a ser igual. Sí, señor, estamos con Lucas Barrios. ¿Entró tarde? Sí, pero qué efectivo. No, yo no dije que no sea efectivo. Yo dije que entró tarde, fue el último cambio. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Yo te iba a sentir, a decir lo que te dio con mucho respeto. Primero con la admiración que ganaste, por lo menos de mi parte, como jugador, y tu trayectoria. Vos dijiste por dentro, no sé si fue así. ¿Para qué me pones ahora, José? No, 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 no. Yo siempre, uno tiene respeto a las decisiones del entrenador, y siempre respetando, así cuando juego o cuando no juego, uno respeta, porque es así que es el fútbol, ¿no? Apoyando siempre a un compañero que lo va a hacer en ese momento, y bueno, que siempre uno espera el mismo apoyo cuando uno está dentro de la cancha, ¿no? Y habla muy bien de vos con toda la trayectoria que tenés, y voy a tratar de cumplir y cumpliste vos lo que echaron cerca del empate. Hay una que te saca Jan, y después haces el gol, Lucas. Sí, sí, hay una que me saca Jan ahí abajo, que uno busca abajo porque estaba cerca, y es difícil que el arquero, con lo grande que es Jan, la reacción buscó eso, y bueno, él estuvo muy bien, y después tuve la posibilidad de convertir, que lo venía buscando. Ustedes, bueno, que estuvieron ayer, en los minutos que estuve en cancha, lo busqué en el primer momento. No. Perdón, está mi hija acá. No, tranqui, tranqui. Estoy en el auto con mis hijas, y la verdad es que nada, uno tratando de aportar al equipo del lugar que me toque, y bueno, espero que siga ahora, que empiece la racha con los goles, ¿no? Esto de Chenidense, Lucas, contanos cómo te da el tema con el profesionalismo que tenés, decisiones de los técnicos, Cerro terminó muy apurado ayer, Saba describiendo el momento, levantando los brazos, pidiendo hora, hay muchas cosas que se dieron ayer en cancha Cerro. Sí, bueno, como decís vos, Arturo, nosotros creemos que si teníamos un tiempo o más, un poquito más de tiempo, podríamos haber llegado el empate. Eso es lo que quedó, la imagen, y lo vieron todos, ¿no? Por eso que nosotros sabemos que a nosotros nos duele la derrota, nos duele porque nos gusta competir y nos gusta pelear, pero sabemos también que al frente hay un rival que tiene mucha jerarquía, pero nos damos cuenta que si intentamos y terminamos el partido como lo terminamos ayer, creándole ocasiones a los rivales, podemos convertir y podemos hacerle daño. Entonces, es una cuestión de animarse y tratar de hacer lo que hicimos en la rueda anterior también, de con lo grande ir a buscarlo en el primer minuto. Un segundo, Lucas Barrios con fútbol a lo grande monumental. Lucas, lo que te quiero consultar es si el hecho de que hoy no seas titular pasa por una decisión exclusivamente técnica o no estás 100% quizás desde lo físico. No, no, no es que no. Yo vengo jugando los dos últimos partidos. Jugué desde el inicio y hoy le tocó a Matías por el tema del sub y bueno, después se decidió que entró chiquito, pero vengo teniendo minutos porque realmente es lo que voy acumulando, ¿no? Porque, como lo dije yo en su momento, al inicio me iba a costar por un solo hecho de que volvía después de tres, cuatro meses de dejar el fútbol y bueno, hoy me voy sintiendo cada vez mejor. Ustedes, bueno, obviamente habrán visto ayer que uno cada vez está mejor y trata de nada, de aportar el lugar que me toque, como lo dije siempre y lo importante para mí es tratar de ayudar al equipo, ¿no? Lucas, ¿te dejó la sensación de que cinco minutos más, diez minutos más y lo podían terminar empatando? Sí, a nosotros nos quedó esa sensación. Nos quedó porque justo en la última pelota también tiramos al área y queda bollando y bueno, son esas cosas que decí nada, tres minutos más, cinco minutos más y lo empatamos, pero lo que nos deja la tranquilidad a nosotros es que cuando nos animamos le podemos hacer partidos a los equipos grandes y dejar esta imagen a pesar de la derrota, como lo dije, no nos gusta perder pero dejar esta imagen es buena para nosotros, ¿no? Porque vamos a buscar los partidos siempre y eso es importante, ¿no? Lucas, gracias por el tiempo como siempre y que sigan los éxitos y que en este caso te vaya bien también que sea sin lesiones ya en el resto de la temporada. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias y saludos a todos ahí. Lucas Barrios, delantero de Treniense. Carga Supra 95, aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecno-molecular. Carga Supra 95, aditivada Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061, 570, 570, Indalco, SRL. 12, 55. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo Lactolanda, el lácteo número uno, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy, con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración, recargante de energía y vitalidad, con Pufa Energy, calidad ético. ¿Qué te gustó, Olimpia? ¿Qué salvo era el único? Y uno de los pocos que se salvó de él. Después... ¿Qué? No... Los chicos no... Además, el empobado Fabián, sí, compártelo de Francisco López, dice que no es tanto así. Yo estuve a cargo un poquito del comentario del partido. Que yo no relato el partido. No, pero digo, en el tema de figura y destacado, digo, si hay encontrar una figura, encontrar una figura... ¿Y ustedes buscan para ir a la figura? ¿Cree que a todos los le vamos a seguir a ustedes? ¿O es para ustedes? No, no, pero por eso... Ustedes tienen sus medios que dicen destacado y la figura. Yo puedo tener otro. Encontrar un destacado, ni siquiera una figura, un destacado me costó encontrar en el partido de Olimpia. Uno. ¿Qué pasó? ¿No opinan? ¿O dos? Uno. Que haya pasado los cinco puntos. No sé cuál es la línea periodística, pero a veces también el destacado puede ir del lado que yo sé, Germán Cafa es la figura, o por lo menos el destacado y es uno que se puede salir a hablar en ese momento. Entonces es la figura y no elegir a Luis Pare que acaba de debutar hace cinco partidos y es el sub-20 de ese equipo. Germán Cafa, el que tiene más espalda, te puede salir a hablar en esos momentos, ¿verdad? Fuera de que sea o no destacado, a veces también el lado periodístico de buscar la nota con él. No, no, pero digo, hablo de un destacado futbolístico. Claro. Siempre busca el destacado. Siempre tiene que ser destacado. Fútbolístico. Para vos el único... Uno a los pocos. Hoy le quiero escuchar a Pulano. Richard Ortiz y Notalón. El único en Olimpia rescatable, dijo. ¿Y para vos, ¿y tú que ya hablan? Y no sé, igual, insisto, la crítica fue para todos. Para todos. No, pero él dice porque el único, nomás Francisco López. Yo no sé si la gente diferenció que Otálvaro es bueno o malo. No, digo, Otálvaro y Richard Ortiz para mí después, poquito. No, no, ¿a vos te hablo? Poquito. Ocurre que para por poco no declarar su amor, para sí, Colombia. ¿Colombia? ¿Cómo? Colombia. ¿Qué? Y así le dice. Y bueno, pero... De Cambuno, yo es bésense, beso, 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 beso. Y uno me decía que era mucha colombiana y yo no iba a saber. Que mucha colombiana, que China, ¿eh? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, un gran saludo para todos. Dice Francisco que queremos compartir con la mesa, con vos, porque uno puede decir, Francisco, está en lo cierto, ¿por qué no? Es su forma de ver que el único sobreviviente... Opa, dos, agrego uno más. No, dijiste uno solo. Dijiste cierto. Opa, Álvaro y Richard para mí fueron los que... Igual hablamos, Fabián, los únicos recatables en Olimpia. Sí, muy poco, Arturo, lo del sábado. La verdad que es complicado. Escuchaba lo que decía Francisco y era difícil escoger a alguien que esté por sobre el resto. Yo creo que si buscamos quiénes han bajado su rendimiento es mucho más fácil porque hay muchos a quienes señalar hoy por hoy que no están rindiendo. Pero Opa, Álvaro hizo para mí un buen primer tiempo y después ya no fue tan gravitante y después no hay mucho más. No hay mucho más. Con el respeto de ustedes porque mi intención no es imponer nada. Si yo tuviese que el esco que se fue arriba, que peleó, que se acercó e intentó jugar Zavala. Sí, sí. El primer tiempo de hecho los dos laterales. No, por eso que Zavala en el segundo tiempo también se fue. Sí, pero no lo vi tan claro como en otros partidos finalizando las jugadas. Yo lo vi en los primeros partidos cuando llegó Zavala mucho más determinante, mucho más importante en sus resoluciones llegando al desborde y en este partido no lo vi tan convincente a la hora de terminar la jugada. Fabián, disculpame, si no le conoce a Wilk, ahora he hecho una práctica con él en un equipo de primera, no le conoce a Romero, no le conoce a Diego Torres, él conoce a otros jugadores cuando vino a jugar acá en la provincia, estoy equivocado. Sí, pero una cosa es desbordar y lanzar un centro como la gente al área y otra cosa es no terminar la jugada más allá de quien esté enfrente. Y si cumplió en el primer tiempo después yo no encuentro yo encuentro jugadores que han bajado su nivel notablemente Gómez recuperó algunas pelotas pero después se equivocaban los pases Quintana en el ida y vuelta en el desgaste físico sí, pero con la pelota no, Fernández se equivocó un montón, Zárate con una inseguridad terrible, Gamarra ya no es el Gamarra que en su momento destacamos y que incluso lo llevó a la selección es muy difícil encontrar en el último partido a alguien que realmente haya estado por encima del resto es muy complicado yo creo que cumplió Talvaro con lo que suele hacer que es desbordar muy bien lanza muy buenos centros de hecho de su pegada viene el gol anulado a Hugo Fernández pero después fue Olimpia de nuevo un equipo que cuando presionó estuvo cerca del arco de Espíndola generó situaciones en el segundo tiempo pero no tiene hoy un destacado no tiene hoy un jugador que marque la diferencia por sobre los demás y que uno pueda decir es intocable o no puede faltar en el equipo de Olimpia ya no tiene por decirlo de alguna manera para redondear la idea no tiene el Derni González que uno dice es él y después el resto bueno y lo de Cerro y lo de Cerro sigue siendo algo que venimos hablando hace tiempo Arturo cuando ataca es capaz de ser demoledor de sobrepasar cualquier estructura defensiva del rival ya sea con los titulares habituales y ayer incluso con mucho recambio quedó demostrado eso Cerro todo lo contrario a lo que le pasa a Olimpia jugadores que habitualmente no juegan hoy vienen levantando su nivel hoy Samudio es otro distinto al del año pasado Bobadilla es una gran aparición de nuevo porque ya debutó en su momento pero tuvo un bajón importante Carrascal va subiendo de a poco son jugadores que van elevando su rendimiento y Fernando Fernández que cada vez está más adecuado a lo que es Cerro y es una cosa cuando ataca cuando tiene cambio de ritmo cuando maneja la pelota cuando se encuentran jugadores es una demostración del gol contra Meliano la fecha pasada del gol que hace Fernando Fernández el día de ayer el tema es cuando defiende hay muchos errores individuales en el primer descuento de Triniense se equivoca Álvarez se duerme y le come la espalda y en la carrera juega el Román después hay otro error de Piri Damota que termina salvando Jan de lo que hablaban ustedes recién con Lucas Barrios son errores muy puntuales que sigue teniendo Cerro en defensa por eso es cierto que son puntos valiosos que ganar es lo que importa a esta altura del campeonato pero yo creo que Saba no debe estar tan tranquilo cuando ve que su equipo es uno del medio para arriba y es algo muy distinto del medio para la zona defensiva allí hay muchas cosas que ejecutar porque no le pasa solamente con jugadores que no son habituales del puesto ya le pasó con Espínola de titular con Patiño de titular que son los que forman parte del equipo base titular de Cerro y si es que es el detalle que hasta aquí le está faltando a Cerro como para realmente ser un equipo convincente y que pueda garantizar cuando ataca se puede hacer dos, tres, cuatro goles el tema es que cuando defiende da demasiadas entacas ayer uno hace un recuento rápido la que saca Jan a Lucas Barrios hay otro cabezazo que saca Jan hay otra pelota de Lucas Barrios que va cerca del ángulo izquierdo le generan mucho a Cerro cuando cuando desacelera cuando el equipo pierde su ritmo pierde su dinámica y retrocede y le da la pelota al rival ahí sufre demasiado yo creo que ahí está el déficit de Cerro pero del medio para arriba con libertad hoy es lo mejor que tiene el campeonato y hay que verlo a libertad hoy en la noche de hoy a ver si saca más ventaja o como queda chao Fabián gracias un abrazo adiós gracias Fabián sanar le habla de empeños la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país empeña seguro empeña en la plata ingresa a laplata.com.pirena en Joset Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel con los almacenistas eran como arroba Joset Barber oficial tenías razón en el lóculo cerca de 20.000 personas si al final entraron mucho una vez iniciado el partido más de 18.000 interesantes en cerro a mi me sorprendió sobre el final porque yo tenía alta expectativa después me resigné y después otra vez en el final después estoy arrepentido dijiste si es que no pasaba nada la gente te vio y dice que dejaba escapar una lágrima se emocionó no dije estoy arrepentido porque dije 20.000 pero después sobre la hora también subió una foto que sobre la hora la gente llevó si por eso es que yo llegué a la olla pensando que 20.000 personas y después cuando empezamos a hablar con Arturo Fabián como que me miraban de los ojos que no había que me está diciendo de este modo que decíamos disparate no es que si después yo reconocí y al final me sorprendió otra de las tendencias y con arrepiento que decía una palabra y seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo mecánica general y más visitanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de abasto llámanos al 619-0000 para agendar tu cita Universidad San Lorenzo te ofrece carreras secretadas por la ANEA es bioquímica contabilidad derecho otras carreras llámanos al 235-8000 ingresa a unisal.edu.py Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos en la modelos en oferta permanente precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A consulta al WhatsApp 0972-555-5333 Cantabria SA Vamos a escuchar a Richard como capitán dolimpia habla gentileza de Tivo Sport No hay palabras ahora mismo venimos buscando hace rato lamentablemente no no pudimos otra vez concretar los goles y por eso sufrimos Nacional aprovechó el momento justo y bueno que vamos a hacer hay que seguir trabajando Hay un poco de mala racha mala suerte hoy un gol anulado tuvieron oportunidades para marcarlo hicieron figura al arquero de Nacional y si la verdad que si tratamos por todos lados también creo que metido el gol para mi no era falta pero bueno el criterio del árbitro como te dije ahora el martes tenemos otro partido así que ahora a descansar y pensar para lo que viene Ahora no hay tiempo para lamentarse el martes tienen una final Richard La verdad que si una final una final más sabemos lo que lo que es la copa es otro nivel así que hay que estar a la altura ¿Qué se le puede decir al hincha que está impaciente enojado? Es normal es normal obviamente en un club grande siempre te exige ganar todos los partidos y bueno lamentablemente no estamos encontrando los goles y bueno vamos a ir trabajando Vamos a ser honestos es muy difícil que nosotros podamos ganar este campeonato apertura difícil que nosotros podamos tener en este campeonato apertura esa posibilidad fútbol a lo grande el fenómeno de la fiesta no, no es igual no uno puede saber no, no a profundidad no esto que le decía Aguirre ¿se fue el campeonato? sí el árbitro ¿por qué le puse aún al árbitro a día de hoy? ¿quién el árbitro era? el árbitro fue José Natal no, no fue Méndez no era Díaz de Vivar y Díaz de Vivar ¿quién fue el árbitro de Olimpia Nacional? tengo acá ahí ustedes no son periodistas no saben yo de tanto partido yo no veo guau ¿vos viste al domingo a la mañana Sol América Carapéhuá? no, yo estaba viendo Arsenal Huesa y bueno yo estaba viendo tiras sobre me mató pero mi partido sí me mató pero Arsenal Huesa yo estaba viendo la internet y vos que estás viendo Arsenal Huesa ¿y si yo te digo el gol de cómo fue el gol de Sol de Carapéhuá? no, no sé ahora por lo que usted escribió pareció el de Vecos yo estaba viendo Intermedia ¿y vos? y Premier y sí José Méndez el de Cavial y yo soy Mortadela el gol de Carapéhuá fue estilo Premier sí brillante pero ese gol acá no se da no vos cuando agarrás un partido y relajás ¿quién tira? fulano, fulano ¿quién tira? fulano esto es así niño pum, pum es tan fácil el fútbol para hacer ese gol que hizo que ni el jugador de Sol de América tenía pensado ni el arquero nadie ¿es verdad? nadie ¿y vos qué viste? y yo estaba viendo Arsenal Huesa ¿y yo? y Sol de América Carapéhuá Intermedia sí señor Asado y Fútbol Álamos porque si vino es Álamos distribuye representa frutos de los trece ocho vení a conocer en nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Félix Pugado en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio calidad no se olviden Iván Almeida Francisco el porcentaje por el saludo su amigo le saludo sí señor Mega Delivery en Punto Farma hoy tienes hasta cincuenta por ciento de descuento en productos seleccionados su promoción válida para compras por la web la app hoy llamando al sesenta y uno sesenta y uno triple cero megadelibri en Punto Farma si infanto se iba a la cadima iban a decir sí con infantito dijimos pero la anima si él sabías que con Quento tenés más servicios oficiales más respuestos más valores de reventa elegí el camino correcto elegí Quento en Chacomar respaldo total Arturo no 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 vamos a echar con eso de si sabe si pierde Aguirre no estoy en esa no 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 tranquilo no si necesitas consultores médicos vacunatorios estudios médicos al mejor precio con la mejor atención andar rapidoc ginecología obstetricia medicina familiar y mucho más te esperamos y comunicate al whatsapp del cero veintiuno siete veintinueve treinta treinta rapidoc clínicas médicas la playa de venta de venta de vehículos serranidad victoria piensan que las veredas son sus patios repetemos las veredas que sirven para los peatones transiten cepos y grúas los vehículos que están sobre la vereda barrio San Pablo si tu barrio eh sacando paso por allí de Gustavito barrio Gustavito zona de la victoria hay varios varias playas si a la hora de vuelta en la olla si varios autos la gente igual no aprende tiene advertencias sabe que va a estar igual a la estaciona donde quieren y llevaron varios autos de vuelta trece nueve vamos a hablar de logramos luego el de cerro eh hoy tenemos porcentaje dos partidos hoy libertad resistencia y luego general caballero luqueño estamos ahí con las manos si ya se del lado de luqueño preguntaron mucho acerca de la sanción y no salió nada fue una fecha y quedó allí porque había una expectativa viajábamos no viajábamos los hinchas luqueños y hasta ahora no sale nada se creería que ya es hora de ir viajando rumbo a mallorquín electrovante trae un increíble horno de cuarenta y cuatro litros en cuota de tan solo ciento dos mil guaraníes también puede financiarlo hasta en doce cuotas sin intereses precio contado con nuestros bancos aliados escribinos algo a software veintiuno quinientos diecinueve tres mil o ingresa a electrován punto com punto peyrega llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postre o la merienda encontrarnos en todos los puntos de ventas del país la pradera lo mejor en lácteos con el sol seguros puede sentirse protegido siempre entre el lugar tenemos los mejores planes para hacer su familia su vida cuidar y cumplir con nuestro asegurado solo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicante al dos treinta y seis tres mil descubre la diferencia y son seguros vuelve la promo más imparables de energy por tus cargas a partir de cien mil guaraníes participas en el sorteo de dos camionetas toyota hylax 4x4 20-23 además enviando una foto de tu factura por whatsapp participas de vales de combustibles semanales en energy estamos más imparables que nunca hoy está de aniversario del club esportivo san lorenzo 93 años pero ahora quiero a la cita mandar un un club caro a mis afectos así que fuerte abrazo a la gente esportivo san lorenzo rayadito que hoy juega y si no lo pueden decir pantaní hay reclama intermedia Oscar Acosta le sigue diciendo Oscar Escuchampo Oscar yo he visto Solamérica Carapigua y te mencioné no gasajó la atención que tuvieron en Carapigua que estaba viendo Víctor Villarro en ese horario West Ham Arsenal y yo y Solamérica Carapigua si señor desde control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad sobre ella y orgullo control love your ama como vos olvídate de los metales oxidados aplica convertidor déjalos como nuevos para cada problema hay una solución impermeabiliza señales separa y protege asesorate al 2-89-6000 encontrar los productos Zika en ATEC en principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país y tu casa con Zika queda bien dice Infanto por lo menos 7 buses de hinchas comunes ya están viajando a Mallorquín y varios hinchas en vehículos particulares que salen salen esta tarde las 10 y media de la mañana las 11 me mandaban fotos de colectivos que estaban saliendo para Mallorquín Fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en la Covellana 1751 Cacico Pichaco llámenos al 729 6060 también estamos en Facebook y Twitter Fleming si San Lorenzo gana único Montero así es aprovecharía el empate de Sol de América ¿cuántas cabinas tiene San Lorenzo hoy? antes había 3 nomás y entraba por un costado la escalera sí, siempre ¿eh? la misma andraba y hay una parte de la preferencia que si te pones al lado de la pared no ves y los árbitros siempre están en el fondo allá en el fondo sí, en el córner detrás del córner siempre ¿cómo vos sabés Germán Cafa? ¿y por qué juego? ¿en dónde? ¿el año pasado? ¿en dónde? en Cancha San Lorenzo y vuelve a conocer a Tony Curtis hoy sería Tony Curtis antes era antes era Opalón Cassidy después fue Opalón Casey antes era Marilyn Monroe y después primero Marilyn Monroe porque el inglés fue cambiando y acá era Tony Curtis un famoso actor acá nosotros le nombramos así en donde vos te ibas era la película con Tony Curtis después fue Tony Curtis después y era un señor me contaste esa historia hace 7 años Arturo pelana Tony ¿la vos sabés quién fue Tony Curtis? no un famoso actor americano y había un personaje que le hacía payé al rival en San Lorenzo este muchacho señor iba a ir a tipo según los perros le llamaban Tony Curtis en contra le decían ahí viene Tony Curtis como para mufarlo no para para mudarse para mudarse este secreto Tony Curtis que le dieron un morochito medio bajito ¿y qué hacía Tony Curtis? apodado por la hinchada de San Lorenzana Tony Curtis y entraba Curril era la belleza ¿eh? Curril era la belleza ¿seguro? sí, sí, sí y él entraba a la cancha con un sapo vivo en la boca ¿y qué hacía Tony? ¿vos le evitas a él? le llegaron cuando era chico no, ¿vos la...? mentira no, ¿en serio? mentira no sabe mentira ¿por dónde entraba? no, no sé mentira ¿vos sabés qué pasa ahora? es que vos querés contar y en el plazo que te digan me contó mi papá mi abuelo era mentira nosotros íbamos a transmitir o hacer conexión en San Lorenzo en la época Ovidio y entraba Tony Curtis se preparaba y la preferencia porque él hacía la partida de la preferencia desde ahí salía él no salía de los costados él hacía como un pequeño y se metía acá un ritual así un sapo en la boca vivo y el sapo así entonces, ¿qué hace? la puta que estoy mintiendo y ya ladrido de sapo no, no, no sigo no sigo Fleming Sistema Prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en el Sevella 1751 Cásico, Villaco llámenos al 729-6060 también estamos en Facebook y Twitter Fleming seguro que le conviene seguro se chacó Mariscal López Cásico Coronel Cabrera teléfono 605-600 seguro que le conviene seguro se chacó no, no, no ¿el papá de quién es? ya jare y en madre bueno listo ven callo mil y empeño 20 arreglo ceguillas seguro y plata empeño mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción mil y empeño el machetazo ahora se llama la Horrazo otro nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo más opciones mejor atención en un ambiente totalmente renovado vos ya sabés dónde queda sobre Julia Miranda Cueta el general caballero el machetazo ahora es el ahorrazo mucha gente de Carapéhuá sí, para destacar de Carapéhuá y Sol de América había un ambiente había un ambiente como de primera edición pero le recibieron a Carapéhuá bien los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su caridad y resistencia ahora llegan a tus pies encontralos en las mejores tiendas del país distribuye a la costa y sea 15 buses de ese proporteño parten a San Pablo 15 dice Danimaciel llegó el Nissan All New X-Trail 2023 una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón cuenta con 6 airbags de serie techo solar panorámico selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas y eval un cuota de 3 millones 550 mil guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta 3 mil dólares entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay ingresa nissan.com.pe nissan All New X-Trail 2023 No, 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 tiene que termine ya, ya salió ¿cómo se llama? ¿en qué salió? De Ovalemacol de barba o sea a ver a ver o púspata o sea a ver o púspata o higo yo cuave Bueno, listo Llegó recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentir más fuerte más sano y lograr lo que te propongas seguimos en redes sociales como arroba recuperalpeyrega recuperalaceta hombre de ventas libres en farmacias calidad FAPASA El principal es jugador Eugenio Zamanievo el papá de quien es San Lorenzo jugó en la selección colombiana acá jugó en primera ¿Qué hizo? ¿Por qué le sancionaron? Porque se le terminó la paciencia frente a la tribuna ¿Sabe lo que hizo? Eso mismo Fortin y Tigo Money te llenan de internet para navegar busca el código secreto en las tapas de Fortin etiqueta negra 750-475-1000 envíalo al 88-100 seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos Fortin y Tigo Money te llenan de internet un balde convertido en champañera bolsa transformada sencilla y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho San Iseri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan seguínos en redes sociales arroba saniseri arroba claucol Paraguay Yo te hice una cosa a Carmen Caffa respetando la mesa no lo digo irónicamente o le decía a Víctor Villalba ¿Vos te acordás de ese partido? Yo me acuerdo tenía hace años contamos No, yo en serio a partir de Francia 98 a los años y sé que se acuerdan Francia 98 yo tenía 5 años y ahí es el momento hace clic el fútbol el fútbol me acuerdo perfecto así mismo Tapiti SRL le garantiza seguridad respete crédito y vía para el cuidado en su caso de negocio infórmese al 648293 o pida cotización a tapiti que en bajo info tapiti.com punto pire para qué comprar si puede alquilar renta Magno remite más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso estamos en Luque Ciudad del Este Fernando del Amor teléfono 634 544 renta Magno remite más en su obra un gran ausente hoy en la vuelta Joey si firma o caracota la araña Dennis DJ entiende de música rompió todo fútbol a lo grande cantó 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 eso hizo cantó no es que es DJ cantó casa crúter que es casa crúter guiando tu economía desde 1981 viví mejor con un super descanso viví más despierto consumir bien hecho para vos aprovecha la nueva promo de super espuma llevate de un sumir favorito con 20% de descuento durante todo este mes consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas oficiales o llamanos al 0974 20-20-25 super espuma viví más despierto fue este partido el que puteó al mirón ese otro partido el técnico de Boca al mirón no es ahora oye escuchaste no no esto empieza después si el vestuario lo que dijo escuché hoy a la mañana y se puede escuchamos esto esto perdón y después recordamos los goles de 0 y vamos yo no creo que este partido no es mucha puta de la madre de todos no queremos marcar y al mundo se juega con las pelotas y marcando y si no se marca la pelota la tiene el contrario y la tuvieron todo el tiempo a los delanteros míos los matan los matan los delanteros de ellos son todos figuras hoy la gente antes de hacer y la concha de su madre así no se puede jugar al fútbol quieren jugar al fútbol están jugando las pelotas como un partido de ganchi y el ganchi yo no me dedico cada día y usted no me va a decir que carajo tengo que hacer cállese carajo a quien le parece ese oh ese es bueno me ha servido vamos a ver la historia no no contame vos cuando a los jóvenes les da por licencia ni yo me entiendes gracias por entender cállese carajo existe que soy yo ferretti tuca 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 ocurre que tuca a una conferencia de prensa le dijo uno le cuestionó uno de los hombres porque le dio una mujer y entonces y entonces él le dice usted no me va a decir que hacer yo también obraría de la misma manera caballero quien quiera preguntar porque así es para mí primero las damas en su casa usted pone sus reglas en mi casa pongo yo y nosotros aquí estamos acostumbrados así no le voy a discutir con usted en las damas primero se acabó punto y así tengo seis años aquí igual que vos pienso igual que vos usted no me va a decir que carajo tengo que hacer totalmente cállese el bar en un partido como el seguro de capción de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta consulta sobre este seguro llamando al 449488 visitando rumbos.com.piriga rumbos toda la vida con vos no es otro no porque estaban haciendo corriente Francisco que es y otro decía que no tienen nada que ver centro de materiales de Santa Rosa veinte de materiales de construcción en general ferretería todo para el profesional ruta coronel franco barrio primavera concepción teléfono 0971830 008 centro de materiales Santa Rosa 18 horas ante resistencia en su cancha y luego 20-30 general caballero de mallorquín luqueño y un detalle no menor que nos va a recordar allá en la versión TV que lo vamos a reiterar la versión radio que una pica en el último libertad de resistencia en cancha de libertad que parece obvio si hubo problemas entre liberteños y hinchas de resistencia me acuerdo que había hablado con nosotros al día siguiente Roberto Barsete y había dicho que no nos van a aguantar o algo así si es que por el tema de la hubo algo ahí hubo no yo creo que la gente lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y de esperar y calmar pero bajate de la heladera quita la coche eso ahí el peor de todo es del gallo gallo porque no le podés tratar a un gallo así como este señor va acá en el paso de seguir acá el pues que champán no sabes bien eso que vamos adelante y hagamos locos centro de materiales de materiales de construcción en general para el profesional ruta coronel franco barrio primavera concepción teléfono 0971830008 centro de materiales de santa rosa no fue almirón el técnico vocal que dijo esto está bien ay cuama entendema está bien no eso señora porque está bien ay cuama entendema está bien hola gente disculpe que le manden el audio mañana hay ya partido y los uniformes ¿cómo se cancela? y tira hacia la hacia el tul ¿cómo se hace? no me vaya a este mal si carajo pero que delicado yo digo nomás fuiste violar delicadeza poca paciencia como va de 0 a 100 en 2 segundos pasa de 0 a 100 por eso voy cada vez a la puta este gallo es mierda cuando voy a hablar carajo vamos a normalizar el programa por favor grupo crisma más de 25 años junto a vos brindándote la mejor atención y caleando sus registraciones grupo crisma tu preferencia nuestra fortaleza la hinchada de la parrilla la sobe no hay asado sin choriques o shorty que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriques o shorty el auténtico el original choriques o shorty con la calidad de la cooperativa shorty ser con tus tarjetas de crédito banco obtenes 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónicas del país y además acumulas puntos con tus compras ingresa bancopo.com.pirega vamos con el porcentaje entonces y los goles de 0 Gustavito para el pasado mañana esperamos un porcentaje primero que partido tenemos libertad resistencia 60-40 Francisco López 60-40 Víctor Villalba 60-40 niño 60-40 que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de Paraguay Ello Pichupe quitadol en MC Immobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas la urbanización las Lomas en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaral sobre la ruta número 8 para más información seguinos en redes sociales de MC Immobiliaria MC Immobiliaria contigo desde 1994 feo primer tiempo Guaraní en el momento donde lo estaba pasando más estaba pasando mal el gol de Guaraní de pelota parada el papaleo que me parece termina queriendo adivinar no fue un movimiento del arquero y después en el segundo tiempo se niveló se equiparó y cuando Guaraní estaba a punto de quedarse con tres puntos de oro realmente con equipo totalmente alternativo vino el gol donde hubo desvío en Tiago Servín y floja reacción de Martín Rodríguez el portero ATR con Flow puedes tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo para más información ingresa a personal.com.p conexión total con Personal Flow ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy, Sedan New Onix y New Onix tienen precios super accesibles visita tu concesionaria más cercana ingresa a chevrolet.delazovera.com.p Berga de la Sobera amamos tu chevrolet su leche nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar buscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugón a todos les gusta Luomo presenta su nueva colección naturalmente otoño-invierno 2023 elegir que ponernos marca como vamos a encarar el día a la noche no importa el clima nos adaptamos nuestra ciencia se mantiene cambia el paisaje cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente Luomo vistiendo caballeros desde 1981 ¿Cuánto juega en los goles de cerro para cerrar con el show Gustavito? ¿Qué haces el conteo? ¿La suma de qué? La suma de los tres goles ¿Y si Saba también si o no es? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cuánto en total va? Bueno, muy bien Ferro Parecía con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país y cuando necesitas materiales para construcción recordá Ferro Parecía estamos en Avenida Fernando Alamores Quina Morkes Sucursal en Artigas Casi Sargento Martínez teléfono 227-37 al 8 Wilmar SRL Electrodomésticos Morejullos y Perfumes Únicos dos locales Casas Centrales en Villara Casi Rey dos de Moya Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 607-731 Whatsapp 0981-543-543 Wilmar SRL Ahora puedes hacer que llueva dinero apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación ingresa a www.aposta.la para enterarte todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Bones apostala a ganarlo cambia todo ¿Qué hace José Ayala? De cabeza De cabeza Víctor Ayala Raro Pero golazo Ruiz Buena contra Muy buena Primero ataque del partido Fíjate la precisión del pase que le da Cureí Ruiz Y el cabezazo de Ayala ¿Golazo fue? No, ya sé pero él va habituado a... Ayer cuando yo escuché él tira al centro para que cada vez hay otro A confesión de parte Ayer cuando yo no vi el gol pero venía escuchando la radio cuando digo escuché que dijeron compañero gol de Víctor Víctor Ayala pensé que era fuera de la área que le pegó Por eso digo esta vez la asistieron para el gol y de cabeza Decidí Ministerio de Certeza exigir Paco hace 40 años llevando energía al país Tus electrodomésticos deben ser Yam Yam la marca que quiere la gente representa distribuye el globo y sea ahorrando llegamos más lejos en la caja mutual de premia con un Nissan Kicks y cero kilómetros genera cupones otra vez de trafilación a nuestras soluciones financieras para más información comunicata al 284000 Caja Mutual Volvió el plan más increíble el grupo Garden Ram Laramie 2548 cuota 845 dólares con mínima entrega inicial seguro gratis por un año transferencia incluida llamanos al 238 9100 plan más increíble del grupo Garden Todos los lunes en farmacias Caterale arrancás con energía con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todas las formas de pago todas las sucursales llamanos al 627 7000 escribinos al 09829 27610 en farmacias catedral amamos cuidarte en la división y pirol de la Odincia si tenemos Francisco López tengo ¿cuáles son? en todas las categorías en las tu 14 Derlis Caballero es el técnico principal hoy ayudante técnico Jason Ibarrola que él jugaba en Chile y David Ríos David Ríos ya volvemos con la sub 15 en el instante las mejores ofertas del universo están en supermercados Stocks Stock Express llegó Buller la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino motos Buller el poder de tu pasión en la sub 15 el de T Osvaldo Díaz y el ayudante técnico David Ríos el mismo de la sub 14 pasate ya salud protegida obtener beneficios similiados que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento de las cuotas amplia cobertura odontológica cobertura a nivel nacional y mucho más comunicate al 319-0000 salud protegida en la sub 16 el de T Elvis Marecos y el ayudante técnico Darío Díaz el hermano de Osvaldo Díaz el hermano de Osvaldo Díaz el mismo el mismo el mismo el mismo Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 a Santa Elena recuperemos la confianza viejo amigo de Ángel Elvis Marecos el mismo el mismo el mismo llegó la semana Naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el sábado 22 vas a encontrar precios únicos al contado en cuotas en los productos más solicitados y si ya sos cliente Tupi tu primera cuota paga recién los 30 días ingresa a tupi.com.pirega la gente sabe ¿qué tal a todos? ¿cómo estás? ¿qué tal Elvis? ¿qué tal a todos? ¿cómo estás? bien Elvis bien Elvis bien Elvis sí Ángel Elvis Marecos sí el mismo la misma la mismísima el mismo ¿qué pasa Elvis? no me coordenaba mi gran amigo personal Angel y Trukis sí gracias a vos es Elvis somos mi amigo ¿verdad? sí mi amigo mi amigo mi amigo mi hermano seguro más seguro que la muerte Elvis Marecos yo cuando escucho tu programa tú lo que espectacular y puré bueno Elvis para para Elvis Marecos Darío Díaz Elvis Marecos veo Elvis está bien hay cuama entendemos está bien cristalcaos expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpin tenera aluminio para machadas barandas aberturas en obras corporativas comerciales y residenciales seguinos en redes sociales o llamarnos al 450310 Cristian Gauss más de 50 años cristalizando sueños nos quedamos en la sub 17 Federico Ferreira el director técnico de Olimpia Alberto Coronel Alberto Coronel el ayudante técnico solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con nuestros 60 meses de plazo tras intereses del 15% para más información comunicante al 248 8000 Comisipar tu mejor opción si querés dinero al instante de efectivos venía Casa Rosada tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo 4 Mojones y Mariano Rocalonzo Call Center 021-421-566 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio en la sub 18 el DT es Pedro Samudio y el ayudante técnico Diego Pavetti gran salonista dicho sea pasión Carnes Campo 9 disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción te esperamos ahora avenida Laguna Grande esquina Caramdez escribinos al 0986-609-66 Carnes Campo 9 el sabor que nunca cambia estamos hablando de la formativa de Olimpia seguimos Cambios en la sub 19 Aureliano Torres el DT en la sub 19 y Diego Urán la cobra es el ayudante técnico nueva estación insignia de Petrobras nueva tienda con espacio concepto 1 donde en gusto se vuelve un desayuno un café se vuelve un cal un sándwich se vuelve una experiencia un almuerzo se vuelve una reunión una reunión se vuelve un after un after se vuelve un sunset el espacio que todos queremos para nuevas experiencias espacio 1 Santa Teresa de Petrobras Luis Romero el que jugaba en San Lorenzo que jugaba un hiper volante el mismo Santos Laguna que llegó a jugar en la segunda de México incluso coincidentemente mucho ex guaraní ahora que está Aureliano Torres Oswaldo Díaz ex guaraní Elby Marejo es más como oyente si me pongo así a escuchar voy a pensar que era la nueva formativa guaraní pero no pero todos ellos trabajaban con Aitor no es por eso viene bajo la cabeza que es Aitor la línea del mismo tipo Luis Romero es reserva Gilberto Palacio es asistente técnico y Derly Caballero ¿verdad Francisco? Derly Caballero ¿y el que es Teo? ¿y el que es Teo? ¿estamos empezando el conflicto? Mario Díaz el hermano de Oswaldo ¿y entrenadores? Diego Urán Diego Pagetti Diego Urán ¿y entrenamiento técnico? ¿coordinador Aureliano Torres? sí y los entrenadores Federico Ferreira Oswaldo Díaz Jason Ibarrola y Pedro Samudio en Universidad La Paz tenés carreras técnicas de dos años de duración profesorados tres años de duración licenciatura sin ingeniería todas las carreras abritadas teléfono 061-572-329 whatsapp 0986-87-0018 ingresa a universidadalapaz.com punto pirega es general caballero de mallorquina ante duqueño 20-30 en mallorquina comenzamos Víctor Villalba 50-50 empate Francisco López 40-60 y vos niño 40-60 y vos Germán Capas 50-50 empate motocultores Suscuernas herramienta ideal para el agricultor en su campo menos esfuerzo menos gasto más producción conoce los motocultores Suscuernas en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país somos Suscuernas en el fabricero nos enganamos tu experiencia sea única en que cada ocasión generamos juntos momentos para recordar el bar de moda el bar de siempre el bar de los amigos el fabricero estamos en Fernando Luque San Lorenzo seguimos en redes sociales como fabricero peyrega el fabricero momentos para recordar esto contesta Pedro Aldave que le está buscando ya que lo representa a Julio Inciso Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas tiene al tanque con Shell Formula Super regular Shell V-Power la mejor calidad al mejor precio precios bajos calidad Shell el S36 adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mejor potencia y el mejor diseño desde 17.900 dólares bono incluido acércate a una de nuestras sucursales de Eurocaro genera Test Drive al 0985-131-131 Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay necesitas la promoción de la intermedia con el niño necesitas enviar o recibir dinero del exterior con MoneyGram envié y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida si tenés una cuenta con visión te acreditan directamente a tu cuenta para más información comunícate al WhatsApp 414-3000 visión banco llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país Sira cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales acceder a una evaluación sin costo al 288-75-55 en redes sociales de Sira Paraguay vine a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR cumplí tus sueños ser un gran profesional UNASUR el poder de crecer para hoy juega a las 3 de la tarde si a las 15 en Quito nuevamente esta vez ante Argentina recordando que está aquí Paraguay no tiene puntos en el hexagonal jugá y ganá en Slot del Sol Online casino online con presencia física más de 15 años de experiencia tenemos una nueva promo para clientes nuevos si te registras con el código Rubín ganas 15 jugadas gratis en el Happy App y un bono de bienvenido al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes se juega y ganá en Slot del Sol Online vamos con el repaso de partidos todo lo que tiene que ver con la categoría intermedia 2 de mayo 24 de septiembre se juega en Pedro Juan Caballero a las 15.30 hoy 2 de mayo 24 de septiembre LG Electro Amísticos Tokio para tu cocina en la madera tu sola para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo 13.37 Penalty te conecta lo mejor del deporte pelotas inumentarias calzados todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha Penalty sabías que uno de cada cuatro animales vendidos en ferias pasan por El Corral y se aprende hasta la próxima feria de envergada televisada el 19 de abril 18.30 horas por Copa TV El Corral se herida de ganadería hace más de 30 años más de repaso de partidos San Lorenzo Santaní 19.45 hoy en cancha de San Lorenzo con CNP 2.600 millones en premios un Audi a 4.300 millones más una Toyota a 4 híbridas salen sí a sí dos Peugeot Park de terceros kilómetros en el CNT Sheporamoy llegaron a abrir las superofertas en las ropas y secarropas los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial la ropa de 8 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 154 mil guaraníes escribirnos al 0991 670 000 ingresa a Bristol.com punto Pirega con estos dos partidos se completa la fecha 3 de la intermedia todo el mayo 24 de septiembre y San Lorenzo Santaní en Copa sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia por eso te vendremos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos nos encargamos nosotros en el acteos Copa el sabor de la familia muy lindo doctor comprender la comunicación visual de los gatos mejora su salud y bienestar interesantísimo comprender la comunicación visual de los gatos mejora su salud y bienestar se entendió la salud de los gatos si la salud de los gatos la salud de los gatos en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte respaldo que necesitas en el momento que necesitas confía en Panal Panal Seguros sentí la confianza Barta es la batería número uno por su rendimiento durabilidad y fuerza de arranque con garantía de dos a dieciocho meses encontrarlas en los mejores casos acumuladores del mundo baterías Barta un golazo que empata el gato al perro Misi esperá un ratito hablamos de Misi pegale Rolando Jorge Pio le va a pegar Rolando recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría felicidad regalamos a esa persona especial ingresa bitmayflores.com regalamos regalas bitmayflores la mejor opción para instalar su industria depósito fabrica urbanización centro industrial de billeta uno y dos ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo el departamento central para más información comunicate al 437000 paraguayo inmobiliaria se asegura su inversión hoy dos partidos en el complemento de la fecha libertad resistencia serán la huerta a las dieciocho Hace más de 150 años los fabricantes móviles acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología innovación para vehículos de todo el mundo descubrí la tecnología móvil para que el motor de remase y movimiento inmóvil Ceramic Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Ceramic Itagua vistas al 600-751 Ceramic Itagua 100% pasión 2030 en el estadio Carendú general caballero esportivo luqueño estudia en el instituto de formación profesional Colpink allí vas a encontrar el mejor planta de instructores y laboratorios los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores comunicate al 510-971 al 2 Instituto de Formación Profesional Colpink Copa Libertadores mañana arranca una semana más la semana 2 de la Copa Libertadores Olimpia Patronato será a las 20 en el Defensores Blinda tu vehículo contra el camino Veniar y Mark y armá tu combo con el polarizado Santex Cerámico Kit PPF Smart de Santex Reaction y Solchel además con tu tarjeta cita útiles hasta un 20% de descuento 10 gotas sin intereses lo que la fábrica no te dio llena el tanque con Supra 95 aditivada de ecopetrol dale a tu vehículo más octano al mejor precio además su fórmula tecno-molecular mantiene limpio los inyectores de lea más potencia a tu vehículo carga Supra 95 aditivada de ecopetrol vamos Indalco seguridad en Ciudad de Lesa Zapotones para col 100% cuero cascos caretas protectores auditivos y guantes para trabajo supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-570-570-570 Indalco hay un mundo de ricos sabores que llega a todos el mundo lactolanda el lácteo número uno el más preferido y consumido del país lactolanda cada vez más rico la salud de cada día mañana estos partidos Fluminense ante Die Strongets serán Brasil a las 18 mismo horario el partido Inter de Porta Alegre ante el Metropolitano Copa Libertadores Etidol 400 Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos necesitas plata te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad visitanos en laplata.com.br la plata es justo lo que necesitas en Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte barbería de primer nivel conocemos el Mr. Ancomo arroba Joseph Barber oficial Paranáense Atlético Mineiro juega mañana igualmente a las 20 este partido correspondiente al grupo de libertad seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión Hino habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo mecánica general y más visitándose en avenida ofensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de abasto llámanos al 619-0000 para agendar tu cita 1342 Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA es bioquímica contabilidad derecho tras carreras llámanos al 235-8000 ingresa unisal.edo.py mañana más de la Copa Libertadores en el mismo horario del Juego de Olimpia Boca Juniors ante el Deportivo Pereira será a las 20 en Buenos Aires Cantabrias expertos en pisos cerámicos y porcelanatos escena modelos en oferta permanente precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A consultas al WhatsApp 097255-73333 Cantabria S.A. Azul y Fútbol Álamos porque si es vino es álamos distribuye representan frutos de los Andes vení a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las habilidades aviadores del Chaco Felix Jugado en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus nomáticos Yokohama el nomático con la mejor relación precio calidad y mañana igualmente pero a las 10 de la noche a las 22 independiente del Valle Liverpool de Uruguay en Punto Farma hoy es día de la cooperativa universitaria hoy pagando con tus tarjetas cabal, panal y mastercard tenés 30% de descuento en cualquiera de nuestros puntos en todo el país hoy es día de la cooperativa universitaria en Punto Farma sabías que con Kempton tenés más servicios oficiales más repuestos más valor de reventa elegí el camino correcto elegí Kempton Chaco más respaldo total 13.41 si necesitas consultores médicos vacunatóres estudios médicos al mejor precio andar Rapidog comunícate al 021 729 3030 Rapidog Clínicas Médicas 13.43 en Electrovan adquirir la repuesta que se sigue a 6 kilogramos carga frontal y cuotas de tan solo 291.000 guaranías también podés financiar los tan 12 cuotas sin interés el precio contado con nuestros bancos aliados escribinos al 021 519 3.000 ingresa a lectorvan.com punto pirega hoy tenemos dos partidos con la programación de fútbol de los grandes monumentos llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postro en la merienda de la pradera la mejor en lácteos con el sol seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar tenemos los mejores planes para su familia subir a cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicata al 236 3.000 el sol seguro en el instante los goles de cero y la conferencia de Facundo Saba vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaranías participan el sorteo de dos camionetas Toyota Hilux 4x4 2023 además enviando una foto de la factura por Whatsapp participas por bares de combustibles semanales en Energy estamos más imparables que nunca desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad segura y orgullo Control Love Yoar Ama Como vos Esta tarde llega Patronato Tardecita Noche como diría Angelito Ortiz Utilizar motor elevación Sicawell 105 Le mandé tu parenda solo 2 a 3 horas para cada problema hay una solución impermeabilización para proteger su solante al 289 6.000 encontrar los productos Sica en el game principales fronterías pinturerías y depósitos de materiales del país en tu casa con Sica queda bien Fleming Sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades Visitenos en la Simeleana 1751 Casico Pechoco Llámanos al 729 6060 Fleming Esta tarde Victor Lillada Fabián Diego Damián con toda la cobertura del fútbol en Tuyugua Miriam Peño Venta Arreglos Cuella 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 Marisca López Cuella Cabrera Teléfono 605 600 Luqueño General Caballero Mallorquín en Mallorquín El machetazo ahora se llama El ahorrazo El nuevo supermercado mayorista en Saranen su más opción y mejor atención un ambiente totalmente renovado El machetazo ahora se llama El ahorrazo Por las dudas la gente que va a libertad no estacionar sobre Artías que memoricen eso no estacionar sobre Artías Los calzados Michelin están por abajo para rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia Ahora llegan a tus pies a encontrarlas en las mejores tiendas del país y distribuye la costa Llegó el Nissan All New Extra el 2023 una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón Llevan un cuota a 3.550.000 con un bono de lanzamiento hasta 3.000 dólares entre las temas en redes sociales de Nissan Paraguay Llegó a recuperar la seta hombre nuevo multivitamérico para sentirte más fuerte más sano y lograr lo que te propongas Seguinos en redes sociales como Arroba Recupera Calidad Fapasa Fortini Tigo Money te regala en internet para navegar Busca el código secreto en las tapas de Fortini etiqueta negra 750.000 475.000 envíalo al 88.000 seguen las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo en sus sorteos Fortini Tigo Money te llenan de internet Copa Sudamericana mañana Tacuare a las 20 se enfrenta estudiantes de la plata esto en Argentina Saniseri Cloud Call para potenciar el uso de Paraguay a poder brindar los mejores materiales para la construcción elegimos calidad elegimos lo mejor seguimos en redes sociales como arroba saniseri arroba Cloud Call Paraguay Tapit SRM Ya estamos con Facundo sabe un instante para qué comprar si puede alquilar renta magna herramienta más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso estamos en Luque Ciudad Este Fernando Lamora teléfono 634-544 renta magna herramienta más en su obra llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser hamburguesa su pizza tan real como vos hace 40 años Casa Gruta está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? donde te sentís a gusto ahí es Casa Gruta guiando tu economía desde 1981 aprovecha la nueva promo de Super Espuma llévate tu sumerio favorito con 20% de descuento durante todo este mes consulta los modelos o llámanos al 0974-2020-25 Super Espuma viviva despierto con rumbos y salen seguros tenés un servicio integral de polis enseñadas para tu vida llamando al 449-488 rumbos toda la vida con vos centro de materiales Santa Rosa venta de materiales de construcción general ferretería todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primavera Concepción teléfono 097-1830-008 centro de materiales de Santa Rosa Grupo Crisma más de 25 años junto a vos brindándote la mejor atención y calidad tus registraciones Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza la hinchada de la parilla de las avenidas o sin Chorikazo Shorty que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa clara del Chorikazo Shorty el auténtico el original Chorikazo Shorty con la calidad de la cooperativa Chorikazo Shorty con tus tarjetas de crédito Banco los sábados y domingos tenés 50% de ahorro en todos los cines y teatros del país además es como las puntos ingresa a banco.com.br banco.com banco con raíces Bobadilla se va se abre Bobadilla jugó para atrás Carrascal mandó a la izquierda quedó justita para abajo metió para Bobadilla y hizo la cortina aquí nos ofrece va a definir tiro goleso 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 cerro porteño irmanando jugando metiendo de cine cerro que buena construcción que buena jugada colectiva la ofensiva de cerro y el encargado de poner el punto final cerro gana un acero nos está acostumbrando a esto cerro porteño más allá de los nombres la buena maniobra en ataque la precisión los toques para dañar al rival de esos que sorprenden que pueden desarticular cualquier sistema defensivo aquí la manejó con paciencia y cuando cambió de ritmo allí trinidense se vio con complicaciones para frenar el avance azulgrana de derecha de derecha izquierda primeramente con bobadilla carrascal pelota para baes se vio solo sobre el perfil izquierdo pero no se apuró para mandar el centro volvió a tocar a ras de piso cerca de la media luna buena mague de bobadilla la pelota le queda servida aquino ya no hubo reacción en la marca de trinidense filtra esa pelota aquino con delicadeza sobre la última línea del conjunto visitante fernando fernández dentro del área letal pecho gira bombazo al palo derecho para que cerro culmine una gran maniobra colectiva y la definición de ferfer el 1 a 0 del ciclón momento del gol 18 minutos primera etapa aquí no tira al árbitro Valtori ya en este círculo grande la pelota para Galeano le pegó gol 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 vincentro por tener el dueño de galeano sablazo al árbitro y el segundo de cerro convencido que podía así le pega Galeano al ángulo arco que vea contra la avenida quinta y el festejo y el abrazo del tiro de esquina de esquina el esquino la pelota fuera de él y como venía menudo imposible de Gabriel cerro gana 2-0 Antonio Galeano sablazo un segundo que derechazo le dio a esa pelota galeano la rosca necesaria para que vaya arriba al ángulo izquierdo hay una reacción tardía de Gavilán pero de igual forma de ninguna manera se puede sacar Benito sacó un remate demasiado preciso el número 27 de cerro la clavó arriba esa pelota se metió al fondo el público de cerro festeja cerro manejaba bien el partido lo jugaba a su ritmo gana y gana bien 2-0 momento a los 45 minutos primera capa jugo para atrás no pudo el remate pero antes la pelota bien por aquí aquí no le va a pegar aquí no se cerró mandó la pelota al travesario a ver disparo al arco gol 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 el travesario y después la pelota se perdía hacia el poste derecho indecisión en la línea defensiva en sacar y Ferfer atento atento 2-3 Ferfer arco que da contra la media novena y el festejo se a su grana que pasó en Sojiménez pelota por abajo Ferfer pifiaba disparo rebote jugando a la derecha aquí no sacaba el remate contra el travesario en el rebote dudaba Ruiz Díaz y aprovecha Ferfer dudó el sanguero y dijo que fermía pelota al fondo Cerro golea el 3-0 cuando Cerro toma la pelota de mitad de cancha para arriba es otra cosa cambia de ritmo mete mucha gente presiona a este equipo que tiene muchas dudas en la salida trabajó sobre la derecha Enzo pelota al medio no pudo Ferfer en primera instancia Zamudio con un remate bloqueado pero Cerro tiene tanta gente arriba que al presionar recupera alto por eso ya metiéndose al área de nuevo Boadilla limpió el camino aquí no recibe bombazo que da en el travesaño no hay reacción en ningún momento mientras todo esto ocurría con la maniobra azul grande los de Trinidén se miraban allí la pelota tras el rebote en el travesaño le cagó a Ruiz Díaz era sacarla de un puntín al córner nada más no hizo lo más complicado quiso girar sacarla hacia el medio Fernández presiona pone la pierna allí la pelota se mete pegadito al palo derecho Cerro aprovecha cada pestañeo cada descuido de Trinidense gana cómodo el ciclón con doblete de Fernández 3 a 0 en la olla 9 minutos segunda etapa queremos seguir atacando igual pasando los dos laterales juntos los dos medios juntos bueno tenemos que tener más recaudos manejar mejor el partido en este sentido y bueno lo bueno que nos damos cuenta que que hay cosas a mejorar sabemos nos damos tratamos de ver cuáles son lo haremos con ellos ellos también lo saben y también como eso como algo a mejorar pero después hicimos un montón de cosas que fueron muy muy buenas muy muy buenas trabajar un poco más fuerte con los que juegan con los que juegan el partido hacerlo descansar que se recuperen la verdad que con ellos mucho no se puede hacer porque después de un partido recién a las 24 48 horas a las 72 horas recién estás cuando realmente recuperado entonces muchos de ellos lo que vienen jugando seguido trabajan solo el día anterior casi al tener 3 días de recuperación a veces 2 entonces mucho video mucho charla y entrenar las cosas más tácticas digamos a un ritmo no mucho tiempo y a un ritmo que sea fuerte pero no en cantidad porque no nos podemos exigir mucho esa es la manera en que trabajamos y bueno viene funcionando bien los jugadores están siempre con ganas de entrenar de jugar más allá de que vienen acumulando muchos minutos pero lo fuimos rotando a casi todos mientras pudimos lo fuimos rotando a casi todos los jugadores a veces quedaba bueno quedó Robert afuera bueno afuera en el banco el otro día quedó Pachi hoy también quedó Pachi había quedado Diego el partido anterior el partido anterior quedó Claudio afuera de lo de arriba en el medio no pudimos cambiar mucho estos dos partidos pero antes también los rotábamos no te olvides nosotros venimos compitiendo así hace dos meses largo ya miércoles y domingo casi una sola vez paramos una semana sola que no paramos digamos jugamos no jugamos miércoles entre semana pero desde que yo estoy acá jugamos entre semana todos los partidos jugamos cuatro partidos más que cualquier equipo de Paraguay bueno que alguno por ahí dos porque tuvimos lo de Chile y lo de Fortaleza entonces es un es un trabajo muy bueno que están haciendo los jugadores con mucho cuidado personal siempre les digo que el trabajo que hacemos acá es importante pero es tan importante como el que hacen en su casa el cuidado de salir de cuidarse de dormir bien de alimentarse bien y bueno demuestran más allá de que viene jugando miércoles y domingo que lo pueden hacer consultarle que pasó con Gianpaulo al combinar el partido lo notamos muy molesto con su asistente inclusive se acercó conversó con él él no se despidió Gianpaulo Gian? sí no nada no lo que yo lo notó muy molesto ni saludó a la hinchada su asistente juntamente se acercó y conversó con él y han estado como estaban un poco todos digamos qué sé yo casi le da un paro cardíaco capaz no sé como no iba todo pero bueno ya el vestuario estaba bien así que le había estado caliente porque tampoco nos gusta que nos hagan goles como estábamos el partido como lo teníamos era más para hacer más goles que para recibirlo y bueno eso también y está bien que no nos dé lo mismo que nos hagan goles me parece muy bien que que nos demos cuenta que hacemos muchísimas cosas bien y otra que tenemos que ir trabajando y eso te genera tener todo tan resuelto como lo teníamos y de golpe encontrarnos con un gol y con casi otro y con un empate en el momento es la sensación de bronca como teníamos todos pero bueno los dos minutos ya estábamos todos frentejando al triunfo porque el vestuario inclusive porque fue un muy buen triunfo ante un equipo que nosotros analizamos y es de los que mejor juega acá desde mi punto de vista con salir jugando no lo dejamos aquí jugando lo presionamos él tiene un equipo que aún presionándolo salía jugando igual no pudieron un equipo que muy rápido por afuera que los de afuera se tiraban adentro los laterales pasaban un montón de cosas que no pudieron hacer nada por lo menos en el primer tiempo hasta que me hicieron el gol casi entonces hemos hecho muchas cosas muy buenas Víctor Villalba Radio Monumental atendiendo que se viene un partido pesado ante Palmeiras de visitante Copa Libertadores por las consideraciones que hacía usted en las respuestas anteriores cree que el plantel llega en un momento ideal para afrontar esta clase de partidos me refiero al ritmo que tiene el equipo intensidad la idea de juego que usted pretende lógicamente pudimos llegar a este partido con los jugadores rotándolos bastante en minutos y estamos muy bien vamos a ir a Brasil con ganas de ganas de partido como hacemos en cualquier cancha y con cualquier rival lo venimos haciendo con todos los jugadores partido a partido vamos tratando de que las cargas de ellos se vayan regulando que sean pareja para todos y estamos contentos porque sabemos que el que entra entra bien y juega bien y no responde y porque lo vemos entrenar y vos fijate que hemos puesto creo que casi todos los jugadores del plantel que no no